¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Pará, 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 porque ayer alguien perdió el pronóstico. ¿Alguien perdió el pronóstico? ¿Esta? ¿Son 20 minutos con esta? ¿Me queda lindo? 20 minutos porque perdí el pronóstico nuevamente y el que pierde el pronóstico va a tener que poner un atuendo que dice la producción. En este caso, mala leche. A ver, dale más opciones. Dame más opciones. No, a esta le queda bárbaro. Yo quiero ver. A este no, a este no, a este no. A este le queda bien. Vamos con este, ¿eh? Este le usaba Guido Asimilor cuando se grabó. Este no estaría mal. No, Paquito de yushas. Este no estaría mal. La primera invitada, gran modelo, internacional, argentina. Se casó hace poco, Rubia. ¿Rosío Guilado Díaz? Es la segunda invitada, porque primero tenemos al invitado. Segunda invitada. Vamos con la mujer, vamos con la mujer. Primero de las damas. ¿Rosío Guilado Díaz? No. ¿Rubia? ¿Rubia? ¿Quién? ¿Riso Lari? ¿Riso Lari dice? Se casó hace poco. Brenda Cantini. No, no se casó Brenda, me parece. ¿No se casó? No. Rubia. Rubia. ¿Sabe quién se casó hace poco? Les tiro, no vamos a hacer el enigmático. El fin a Jerez Bosco. No vamos a hacer, pará, no vamos a hacer. ¿Qué me quieren boicotear? Pará. ¿Qué me decían? No vamos a hacer de todo un enigmático. Bueno, ¿quién me decían? Llama a Sofía. ¡Sofía, Sábalo! ¡Esa, papá! De todo un enigmático. Es muy fácil el enigmático de esa bala. ¿Y qué viene el invitado hombre? El invitado hombre es que tenemos a un cómico. Sí, claro que sí. El número uno, compañero de nuestro compañero. Compañero, nuestro compañero. Es una vida para hacer. Compañero, nuestro compañero. De hace dos semanas y media, compañero. Sí, pero no sé cuándo vos volvés. Mirás el gorro. Es raro. Es raro, es raro. Nos visita Pachu. ¡Vamos, Pachu Peña, querida! Vamos, Pachu Peña, grande. Bueno, y tenemos un montón de cosas. Pero desfila nuestra bella dama, Steffi Leper, ¿eh? Ahí está. Hola, Steffi, querida. Hola, ¿cómo estás? De bronce. ¿Defila? Sí, pero me dejaron fin de garpe. Fue como bueno que desfile. No, porque está... Ah, no, pero pará, pará, pará. No es así. Claro. Cuando desfila Anto... Como que dijo... Anto, no por comparar, ¿eh? Y me presentó, dijo, como... Y que desfile Steffi. Pará, yo le decía una cosa. Ah, tiene razón, vamos, vení, vení. Cuando decimos desfila Anto, ella hace esto. Mira cámara, mira, ve. Nos guiña luego. Bueno, pero... ¿Así? Tiene razón. Bueno, ¿cómo andás, Steffi? ¿Tenés que esté a la altura de esa? A ver, dale, venga. Me gustan los desafíos. Desfila, ¿cómo quede? Desfila. ¿Ahí? Sí, ahí. ¡Mirá, mirá, fue! Yo te digo, te veo la cabeza, no puedo ser, no puedo ser, no puedo ser. Acá hay una competencia. No, no hay ninguna competencia, siquiera, ¿está bien, Steffi? Bien, ¿usted? ¿Cómo fue el sol por tu casa hoy, que por la mía no vino? ¿Viste? Apareció de la nada, sí. Cinco minutos y estaba... Ah, pero estás bronceada, ¿puede ser? Estoy bronceada, sí, porque mañana tengo una campaña, entonces... ¿De qué es? De unos zapatos. Qué bueno. Ahora vamos a contar acá. ¿Cómo es el auto bronceado, Pollo? ¿Qué? ¿El que me hablabas el otro día? Sí, vamos todos al mismo lugar que te tiran... Te cuento a la gente, te pones en tan limpio y te tiran un soplete, te tiran un soplete, así, así como... No me dio para... ¿Para qué es eso? No estaría yendo. No me dio para Ibiza, me dio para Núñez, yo. Te quedan Núñez, exactamente. En lo de Lini, en lo de Lini no es la marca, así que quédense tranquilos, la marca es otra. ¿Nos sentamos? ¿Le parece bien? Yo quedé bravo, yo no estoy bien. ¿Podés aclarar? No, fue duro, pero podés aclarar con esto, porque hay gente que recién está mirando y dice, salame de Zabaleta, 40 años... No, no es que me pongo esto, no me quiero hacer el polinomio. Perdí que te digo nuevamente. Perdí el provee y hay que cumplir la prenda, me da vergüenza, pero tengo que cumplir esto por lo menos 15 minutos. Muy bien, quédense. Bueno, vamos a mi sección, ¿sí? Sí, a hacer. Yo me encargo del otro. Me gusta la música. Cargate del otro, Poggi. Yo me encargo del otro. Me gusta la música. Así de hubo un poco de violencia en el grupo, lo tengo que decir, lo voy a aclarar. No, pero se ponen nerviosos cuando no ganan. Es que no hay onda, Juan. Está bien. ¿Qué se le va a hacer? Es el enigmático. Ayer hubo... Son mis 10 minutitos. Ayer hubo mucha calentura. Hubo mucha bronca. Voy a defender al grupo. Estuvimos un momento calientes, pero porque nos habían cambiado la bocha del juego, no estábamos de acuerdo. Reaccionamos mal, pero al final lo aceptamos. No te puedo ver con eso. Es raro ver con esa bala con eso. Si me llega a ganar con eso... Me voy a adivinar con esto, te digo. Me voy. Pará, Juan. El juego consiste en lo siguiente, porque por ahí tenemos gente nueva que se engancha todo el tiempo. Todo el tiempo se va a enganchar. ¿En picana? Todo el tiempo. El rating hace pasta por unos 20 minutos del programa. No sé por qué. No sé por qué. El juego consiste en lo siguiente. Analizo tapas de revistas durante todo el fin de semana. 733 analizo. ¿Otra vez? ¿De vuelta al mismo libro? No, no, 733 analizo el fin de semana porque la gente que por ahí no me vio ayer no entiende. No es un juego al azar. Esto está seleccionado. Hay una tapa de una revista vieja. No voy a decir... Otra vez vieja. No podés tener actualidad. Pero actualidad es muy simple. Estefi, que es una chica muy aplicada, que está en la moda y lee las revistas, me sacaría el título. En un segundo. Para Juan, para Juan. 113330505. Tengo el teléfono acá. Podés participar. Tienes Juan el teléfono. La gente puede participar, lo tengo acá. Arroba Canal Cacetado en Twitter, en Instagram y también suscríbete al Canal Cacetado en YouTube. Seguimos, dale. El WhatsApp está abierto. Arranca. Es una frase de una tapa antigua. Hoy no voy a estar atentos. No voy a decir. Estén atentos hoy. No puedo. Estamos todos relojados. Estás desconcentrado. Estás un poquito desconcentrado. No pasa nada. Relájense. No pasa nada. Relajémonos. La tapa dice lo siguiente y el reloj empieza... No, cuando tenga que aguantar. No, claro, cuando digas. Empieza a funcionar una vez que te las frases. No se ponga... Lo veo tirado. Yo me veo nervioso. No, queremos que tienes las frases. ¡Viejo! Relájense un poco. La frase dice lo siguiente. No me tra... Que no se vea por acá, Puchito. No me haga trampa. Yo sabía que un día iba a pasar. No puede ser el título de una etapa esa. La vuelvo a repetir. No iba a pasar. Es muy ámbito. La vuelvo a repetir. Yo sabía que un día iba a pasar. ¿Qué año? Dale. Ese acontecimiento tan importante fue célebre en esta etapa. El Papa. El Papa. Y va a pasar. Ganó el Martín Fierro. Diez minutos. A partir de ahora, por favor, señor Juan. ¿Es hombre? Me gusta esta musiquita. ¿Es hombre, Juan? Esta es de los marcianos. ¿Es hombre, Juan? Vamos por partes. Una vez vos, una vez Estela, una vez Zavala. ¿Es hombre? Es hombre. Bien. Mayor de 40 años, 30. Tiramos un poquito la edad. Es mayor de 30 años la persona. ¿Tiene 70 o tiene 40? Decíle la edad más. Es mayor de 30 años. ¿Es actor? ¿Es hombre de 30 años? ¿Es actor? Jefi. ¿Cómo? ¿ Actor? El tipo estuvo en la televisión. No te puedo decir exactamente si es actor. Es conductor. Estuvo en la televisión. ¿Cómo? ¿Hizo algún programa como conductor? ¿Es conductor? No, no es conductor. No es conductor. Estuvo en la televisión. ¿A ver la gente por ahí? Pero, ¿cómo puede ser que la gente lo saque tan rápido? Googlea. Ramiro de Pilar se lo acertó, viejo. Lo Googlea. ¿Pero qué está pasando? ¿Es político? ¿Pero qué? ¿Lo Googlea? ¿Cómo es? ¿Es político? Responde, por favor. ¿Eh? ¿Es político? Jero de Santa Fe. ¿Es político? ¿También lo acertó? Está preguntando Stefi. ¿Cómo? ¿Está preguntando? ¿Político? ¿Sí es político? ¿Esta persona es política? ¿Política que trabaja de la política? Sí. No, no es político. Tarda tanto. ¿Por qué? No es político. Saca 15 segundos. Ocho minutos, comparezca. ¿Quién es deportista, Juan? Es deportista. Tipo... Eh, se destaca en el deporte. Se destaca. ¿Es Adolfo Cambiazo? Entre otras virtudes que tiene. ¿Es Adolfo Cambiazo? ¿Adolfito Cambiazo? Pará, pará. Vamos por partes. Preguntaste acá. Sí, pero quiero que no me vuelva. Cuando llegue tu turno. ¿Es Adolfito Cambiazo? Porque si no, el pollo es muy inteligente. Vamos a poner buena onda. Y el pollo, ta, ta, ta. Vamos a poner buena onda. El árbol lo va rapidando. El tipo pregunta bien. Serio, un tipo serio. Siete programas de televisión, 34 años. Dice, ¿es deportista? Se destaca en el deporte. ¿Qué se destaca en el deporte? Claro. ¿Es deportista? Decime algo más. ¿Es deportista? Entre otras cosas de su vida, se destacó también en el deporte. Ah, fue deportista. Eh, Rubio, Morocho. Eres Morocho. ¿Es Adolfo Cambiazo? ¿Vas a bala? No, Cambiazo. ¿Se puede preguntar rápido así? ¿Se puede preguntar qué deporte hace? ¿O hizo? ¿Fútbol? Vos deberías decirme algún deporte y yo te digo, ah, ese es el deporte. ¿Hizo fútbol, tenis, básquet o voley? ¿O polo? El tipo hizo fútbol. Bien. Pero también, también se destacó en otra versión de fútbol. El de Sala, el fútbol Playa, el fútbol 5, el fútbol 14, el fútbol 38. En otra versión también se destacó y es muy, pero muy bueno. ¿Es Sergio Goicochea? ¿El Goicochea iba a venir esta semana acá? Pero es Sergio Goicochea porque jugó el fútbol indoor también. ¿El de 5? No, no, no es Sergio Goicochea. Él es muy simpático, es un pibe que es simpático. ¿Es argentino? Es simpático. ¿Es argentino? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tefi? ¿Es argentino? No puedes, Pollo. Te sale el periodista de adentro, tranquilo. ¿Qué no sabe? ¿Es argentino? ¿Vas a copiar lo que dice el Pollo? Sí. Voy a adelantar las preguntas. No es argentino. ¿No es argentino? A ver la gente. La tapa es de una revista argentina, me imagino. A ver, obvio. Me atrevo a decir que hizo muchas tapas. No simplemente una. Uy, acá me la veo. Pele. Pablo de Caballito. Muy bien. Esa música la odio. Gustavo. Muy bien. ¿Vive en Argentina hoy? ¿Vive en Argentina hoy? El Patrón Bermúdez. ¿Por qué va a ser una tapa el Patrón Bermúdez? Pero como campeón con Boca, todo trabaja en la televisión después. Muy bien. ¿Cómo está la gente? ¿Están en Argentina hoy o no? 1.252 mensajes. ¡Estamos en la B! No responde, Juanchi. No resta ahí, pero tú. Porque vamos por partes. ¿Qué partes? Tefi, va vos. Basta que yo estoy medio alorno. ¿Están en Argentina ahora? ¿Ahora en este momento? ¿Va y viene? ¿Va y viene? ¿Es de Colombia? Otra va a decir si hoy, 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 hoy está acá. ¿Es de Colombia? ¿Va y viene? ¿De dónde? ¿Es de Colombia? No, no es de Colombia. Nada, no juego más, chau. No es de Colombia. No, no, no es de Colombia. ¿No juego más? El tipo no es de Colombia. No me interesa el juego, no juego más. ¿Es de Brasil? ¿De dónde? Dale, tiene en país. Pero dale, qué recuerdo. Guay, dale. ¿Es de Chile? No es de Brasil. ¿Es de Chile? ¿El tipo estuvo en la televisión acá en Argentina? ¿Es de Chile? ¿Y le fue bien, eh? ¿Es de Chile? ¿Qué estuvo haciendo acá? ¿Es de Chile? Un futbolista que estuvo en Tinelli. ¿Y sabés quién es que hizo otro fútbol y estuvo en la tele? ¿Pero para por qué Tinelli? José Luis Chilaber. ¿Televisión? José Luis Chilaber. ¿Qué tiene ni yo? José Luis Chilaber. ¿El Chila? Sí. Simpático, dije. ¿El Chila? No sé si es simpático. ¿El Chila? Es un pibe simpático que lo ves y... Aparte no jugó al fútbol nacional. ¿Vos lo ves en la tele? ¿Lo ves en la tele? Ah, mirá, qué lindo. ¿Ahora qué está haciendo? Me queda un ratito. Sí, ¿ahora qué está haciendo? Por eso, acá. No me la quieren agarrar. Dicho serla tampoco. Si no es un tipo simpático, me dicen Chilaber. Escuchame. ¿El tipo simpático? Sí. José, un bulldog. No, no. ¿Es Javier Zanetti? ¿El Pupi? Sí. No es argentino, dijo. Ah, no es argentino, perdón. No, no es argentino. No están escuchando las pistas, de verdad. Él se dice que se destacó en el fútbol, en otra ramificación del fútbol también. Cinco minutos ya perdieron la mitad del tiempo. Están lejísimos. ¿Es representante de futbolistas? ¿Representante? No, no, no. No es representante. ¿Es árbitro? Es un polifusional. Tiene muchas virtudes, ese tipo. ¿Es árbitro? Chama a la leche. No, no, no. Sí. Chama a la leche. Yo estoy con varias cosas en la cabeza. Entre que me mudé, lo del... Qué buen pibe, ¿eh? Cuatro minutos. A ver. ¿Lo conocés? ¿Lo conocés personalmente? ¿Vos es la selección argentina? No, pero me gustaría conocerlo. ¿Vos es la selección argentina? No lo conozco, pero me encantaría conocerte. Te daría un abrazo. Me gustaría hablar con vos. ¿Vos es la selección argentina? ¿De qué? No, si es de afuera, ¿cómo va a jugar la selección? No, no, no. No es argentino. Yo sabía que un día iba a pasar. ¿Qué es lo que pasó? 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 Ya es tipo la ansiedad absoluta. Tres minutos con veinte. La ansiedad absoluta. Moro ocho. Más de treinta años. Simpático. Estuvo en la televisión. Se destacó en un deporte. ¿Es Diego Armando Maradona acá más? No, pero... Ah, ¿no es argentino? Qué boludo. No es argentino. ¿Es de Europa? ¿Diego Armando Maradona? ¿Dónde nació? ¿Yo Pico lo conozco? O sea, ¿lo podría conocer yo? Maradona Junior. ¿Cómo? Maradona Junior. ¿Por qué pensás que puede llegar a ser Maradona? Es italiano. ¿Sabés que sí? Dieguito Junior, que fue padre ahora hace poco. Es italiano. A ver. Dieguito Junior. No, jugaba al fútbol. Sí, jugaba al fútbol de playa. Ah, ¿de Maradona Junior o no? Dieguito Junior. ¿Es Dieguito Junior? ¿Es Dieguito Junior? ¿Es Dieguito Junior? No, te vas a decir que no se hace eso. No, no es, no es. ¿Es Dieguito Junior? ¿Sabés que sí? La había estudiado todas las pistas. Pará, y te voy a decir una cosa. Dos minutos con veinte quedan igual. ¿Te digo por qué lo hace? La había estudiado las pistas y las traje acá. Pará, Juan. Es muy simpático. Tiene más de 30 años. Muy mamero. Mide un metro sesenta y ocho. ¿Qué es Dieguito Junior? Tiene talento para el canto. Le gusta usar gorrita como el pollo. Se ha destacado en los deportes de playa. ¡Es Dieguito Junior! No, nació en el país y le dito juicio a alguien muy cercano. Sí, cuando conocí al padre. Zabaleta, me ganó y estoy recaliente. Cuando conocí al padre, ¿entendés? Cuando conocí a alguien. Para que vean. Mirá como que está con la gorra. Soy un buen perdedor. Zabaleta me ganó. Y a mí me pone contento y feliz. Que Zabaleta me gane. Muy bien, ¿eh? Y espero, 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 espero que cuando yo les gane a ellos, sientan el mismo agrado que estoy sintiendo yo en este momento. Acá está la gorra. Yo sabía que un día iba a pasar. ¿Te queda? Obviamente, claro. A los 29 años que Diego te dijo, es mi hijo, viejo. Ahí está. Perfecto. Te voy a decir una cosa más. Dieguito Junior con Diego Armando. Pollo, ¿tuviste cerca? Dijiste Diego Armando Maradona. Yo refresqué y dije, bueno, esta tapa puede andar muy bien hoy. Bueno, qué lástima, se acabó el juego, ¿no? Qué pena. Igual bien, ¿eh? Dos minutos, ocho minutos tardaron. Igual un copado de la revista semanaria, ¿no? Revista semanaria. Y voy buscando cosas. 733 tapas se analizó el fin de semana. Mucho mensaje, ¿no? No, muchísimo. A ver, lee un par de mensajes. Exactamente. Tenemos 1.255 mensajes. Son un montón. Son un montón. Lee, lee, lee. ¿Qué dice la gente? A ver. Son un montón. Ahí está. Saludame siempre, te mando y no me mandás saludos. Somos Lionel y Nico. Peso a Messi. Peso a Messi que nos está viendo. Gastón de Bahía Blanca, también. La pegó. Mucha, mucho. Grande. ¿Eh? Muy bien, ¿eh? Fede, Fede Murgier de Mar del Plata. Esta semana gano el pro de Gano Todo Ya, te digo. Arranqué con todo, ¿eh? Arranqué con todo. Gustavo de Victoria, Maradona Junior. Los veo en vivo. Y las repes. Me quiero mostrar algo a todos. ¿Qué pasó? La formación del costado, ¿no? Nosotros estamos jugando. Estamos de todos lados, estamos de todos lados. Estamos jugando. Producción parece que lo hace a propósito. Bueno. En Montenegrande, Montenegrande también. Bueno, vamos a las noticias que arrancamos con la baleta, ¿no puede ser? Vamos a las noticias exactamente. Arrancamos con la información del fútbol. El señor Matías Delgado que jugó en el Basel, en Suiza, se retiró. Y pasó lo siguiente. Mirá, vamos a ver lo sucedido con este ídolo del fútbol suizo. Bueno, escuchemos. Menos esperado por mí, sobre todo en mi familia, ha llegado. Y nada, estoy aquí para informarles que... Miren lo que sucede en la conferencia de prensa al fútbol. Mi carrera ha terminado. Y quería informárselo mediante esta conferencia de prensa. Bueno, ahí está. Miren esto. Entra la hinchada. Al aire. Mete la conferencia. Me cantan y Delgado se emociona. Obviamente los suizos. La hinchada no es como la argentina, que estamos acostumbrados a que pase esto todos los días. Pasa poco. Gran jugador. La hinchada entró a vacionarlo. Algunos. Estoy seguro. De los del Basel. Sí, me parece que es un poco demasiado. No sé si merezco todo este cariño. Roger Federer, que también... Ahí está la foto, mirá. Roger Federer, que es hincha del Basel. Fue a ver la despedida también y sacó la foto de Matías Delgado. Roger Federer. Qué grande. Fanático del fútbol. Un loco bárbaro. Impresionante. Gran abrazo a Matías Delgado. Gran carrera. Ya lo vamos a invitar acá al programa para que venga. Qué grande, es que grande. La verdad que... Estoy acá con nosotros. Fede es fanático. Fanático del fútbol, Federer. Sí, fanático. Fue me gusta Federer porque... Fanático del Basel. Qué jugador. Qué jugador. Ese está completo. Qué caballero. Mejor del tenis, le gusta el fútbol. Si suizo no le gusta el fútbol, ya te la bajas. Está con la misma germuda, hace un montón. Todo me encanta. Es un caballero. Le sale el mellizo. Todo espectacular. Todo espectacular. Dos por uno. Es que hace... Perdón, veo una risa de una suspicacia. Estás viviendo muy contenta. ¿Qué pasa? ¿Estás feliz? No, de Uruguay viene contenta. No, estaba pensando en Roger con los hijitos. Tiene dos pares de mellizos, ¿no? Dos pares de mellizos. Sí, y son todos re lindos. Hasta eso se viene el tipo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Estás bronceada un toque de más? ¿Puedes indagar sobre Uruguay, por favor? Sí, por permiso. El maquillaje. ¿Puedes indagar pollo sobre Uruguay? Porque vino muy contenta de Uruguay. Le contamos a la gente. Estef se fue a Londres a trabajar. El peti la rompió. El rey encuentro fue en Uruguay. Pero más luego, cuando llegó al aeropuerto de Ceiza, directamente se fue para el barquito, la cachéola agarró y se fue a Uruguay donde estaba su novio. Así es. ¿Y cuánto tiempo fue? Por un par de horas, nada más. ¿Y no podía esperar para volver a Buenos Aires y verse aquí? Pero, ¿por qué no ir a visitarlo? No, no, no. Sí, pregunte. Tengo una versión del novio, de Grego, de Gran Grego. ¿Qué dice Grego? Apeta. Le dijo, o venís para Uruguay, ya te banqué dos semanas, le dijo. No te corto. O venís para Uruguay, hoy se pudre, la noche se pudre, estés o no estés, se pudre. Ah, o sea, tenías que ir sí o sí para ir. No, en realidad, yo ya había organizado que ir a Uruguay y después salió el viaje de Londres. Entonces, ya lo tenía organizado y cumplí con mi palabra. Ok. Y ahora estoy contenta porque volví. ¿Estás feliz y contenta? Aparte porque ya lo vio el novio, ¿entendés? No, ahí está acá. ¿Qué? Porque volví acá del programa, los extrañaba. ¡Jefi! ¡Ya, ya, ya! Ya están nuestros hoy bienes, Jefi, que trajo muchos regalos. El queridísimo Pachu Peña, que enseguida va a estar con nosotros. Pero ahora, presta atención, hay un flaco que para mí es un goma, pero logró lo que buscaba. Presta atención, quería una foto con un tornado, lo persiguió, y sacó una selfie, mirá. ¿Estáñó volando? No es que quería una foto con Messi, sino una foto con un tornado. ¿Presta un selfie con un tornado? Ahí va, va con todo el chabotice, listo. Ahora sí. Presta atención la foto que saca. Está loco igual, es muy cierto. Está loco. A ver, mirá. ¡No, el botón, el botón! No, 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 ojalá que se lo hiciera. Era presta atención, presta atención, eh. El pie estuvo a punto de morir. A punto de morir, eh. A punto de morir. No, no, increíble esto. Hay gente que persigue a los tornadoes, obviamente. Y, eh, bueno, este podría haber perdido la vida por una selfie. Así está el país, ¿no? Después hay gente que se queja cuando sacase el teléfono en un bar. Imaginate acá. Dios mío. Imagino hasta, este video dio vueltas por todo el mundo, ¿no? Está claro, ¿no? Pero este video, es una cosa loco. No, a ver, ¿se puede poner cuenta? Pero en el momento de la selfie, si podemos buscar lo bueno pasa nada. La cara, la cara que pone el tip, ¿no? Tiene que ser exacta. Se le va como el labio para el costado. Yo te digo que ya la selfie es malísima, eh. No tiene que ser exacto. Malísima, chicos. Y ahí va. Mirá, mirá, mirá el fotón que tiene. Y va el cajeta, por Dios. Está chapa mal, está chapa mal. Esa cara no está bien, ya te lo digo. No, 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 está chapa mal. Buena foto, tipo, buena foto. ¿Qué va? Ahí abajo tiene que poner el subtítulo. Están todos limpios. Tú te le limpie. Tú te le limpie, salve L. Bueno, digo, no, está volando el tornado, obviamente. Linda foto, eh. Linda foto. Linda foto. Linda foto. Perdón, y acá vamos a ver otra cosa. Esto, esto a mí me pasó en la infancia, lo quiero blanquear. No sé si le pasó. ¿Alguna le pasó que haciéndose como queriendo conquistar a alguien, tuvieron una torpeza? ¿A vos en la infancia te sigue pasando, no? Sí, sí, ¿a quién le pasó alguna torpeza? La verdad lo recuerdo, pero nadie hizo todo. ¿Quién es este tipo de situaciones en el pollito todo el tiempo? No lo dejé solo, no lo dejé solo. No, lo vamos a dejar solo. No, a ver, nunca. Bueno, a ver, a ver, distraído. ¿Qué le pasó? Mire, preste atención. ¿Qué hizo? El chabón, ¿qué dice? No, no, no. ¿Qué estaba? Estaba mirando una mina, obvio, ¿no? ¿Pero qué le pasó a este muchacho? Mirá, cuidado. Pero salió Saldívar este. ¿Ese le cayó la de yogurtería? No, este charco no, ya está. Los H de leche, mirá, pobre. Ahí viene, ahí viene. Oh, mirá lo que es eso, dice. Mirá qué linda la chica. A ver, vení para acá. Les voy a decir una cosa. Esto me va a acordar mucho de un video de Crónica. O sea, cuando al chabón lo están diciendo, ¿cómo estás todo? Y se da vuelta y se pega un... Yo voy a confesar algo. Ahora, cuando venga la imagen, a mí me sucedió esto. Mirando, era un poco más chico, ¿no? Tenía, tenía 39, tenía 37. No, Matilda. Tenía 17 años, 16 años. La hermana de un amigo mío, Fernando Jaqueti, está mirando. La chica más linda de Tandil, lejos, Mariana Jaqueti. Y venía caminando yo, la vi. Con un pantalón blanco, una historia así. Y me traía un palo de lucha acá. O sea, en el medio de la jeta. Me quedó la jeta así. Y quedaste como un... No, obviamente venía con el... No la sigo. No es que venía solo, pero la verdad es como reboté, media cuadra reboté. Ay, bueno, pero es difícil. Venía fijo. Pam. Media cuadra reboté. A mí me pasó. ¿Qué le cuentas te dijo a la mujer cuando fue a la casa? Imagínate, le preguntaba a la mujer y me dijo, ¿andá a comprar la leche y volvés? Ah, en dos minutos vuelvo. Llega, sin la leche, con un tajo acá en el medio de la frente. Me peleé. ¿Qué le decís? ¿Qué me agarró un Doberman? Me pusieron una ñapi, tiene que decir ahí. Bueno, amigos, me gusta que ya se está riendo. Me voy a parar para recibirlo. Casi siete. ¿Qué trajo? ¿Cómo? ¿Qué trajo? Perdón, perdón. No le mates el gag. No le mates el gag. Cuando fuimos a Polémica nos quedamos con cana que haga el alemán. Una intro larga, pero me parece que tiene para... ¡Un tetaje! Uno de los tipos más queridos del ambiente. Además de todo, es un actor. Trasco Weaponés. Es carrera hace mucho tiempo y no sé por qué está riendo. Sé fuerte el aplauso para Pachu Peña. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, no quería venir con las manos vacías. ¿Qué es Trasco? No tiene unos huevos por ahí. Pero no, pero eso no podemos poner huevos. La cocina de ahí. Se lo robaste a Tiner. Las rubias nos van a matar mañana. Se lo robaste a Tiner. Se lo robaste a Tiner. Todos se comparten, todos se comparten. Esa es la primera vez en la vida que alguien viene a la televisión. Regalos unos huevos. Exacto. No, bueno. Para mi desayuno. Este día trajo facturas. Viste, bueno. Pero unos huevos por esto. Hola. Para mi desayuno. Esto se lo choreamos a Tiner. Perdón, Marcela, porque estás lleno de una rubia más uno. Está tan frío eso. Tan hermoso. Tan fresco, fresco. Gracias, Pachu. Buena onda. Después lo reparten. No se peleen, no se peleen. Los llevan en la guantera. ¿A ustedes qué les falta, Tomás? ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? ¿Dónde está Nasa? ¿Dónde está Nasa? No, no sabemos. No sabemos cuántos días vino. ¿Dónde está Nasa? ¿Dónde está Nasa? ¿Dónde está Nasa? ¿Dónde está Nasa? 30 programas llevamos. Es un tipo que falta, normalmente. Nosotros lo estamos conociendo. Faltó dos semanas y medio. No es que faltó tanto. Tiraron la posta. No, así codificar va, yo lo veo. Sí, bueno, el domingo. Bueno, pero tiene circo, tiene Fanny La Fang. ¿Qué está mal? Fanny La Fang no tiene más. Sin codificar una vez. ¿Por qué más? ¿Qué hace este tipo? Tiene novia. Tienes que tranquilo un poco, bueno. No, te voy a decir una cosa. Sí, todo lo que tenemos en Nasa es que está en el chat. No escribe, está en el grupo de chat. Ah, bien, bien, bien. Y que a veces se contesta que toma vacaciones dentro del chat. Bien. Es decir que se toma vacaciones acá y vacaciona dentro del chat. Yo un día lo voy a ir a ver a... Hay que ir a buscarlo, con una cámara a buscarlo. Vivo a Casa de Cuadra. De verdad te digo lo perdimos. Vivo a Casa de Cuadra. De verdad no vino nunca más. Nunca más vino. No es mentira lo que te estoy diciendo. Nunca más vino. El domingo lo hablo con él. Es que venga antes. Vino cinco, seis programas y dijo, chicos, estoy muy contento y no vino nunca más. Está buenísimo el programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, divino. Los pibes son unos fenómenos. Me siento muy bien, muy cómodo. Se ve que se siente muy cómodo. Claro. Porque no viene. ¿Cómo andan? Bueno, bien, bien, muy bien. ¿Usted tranquilo? Bien, bien, bien. Con mucho trabajo, gracias a Dios. Así que disfrutando de esto. Ahora nos vamos a meter un poquito en los laburos, pero realmente ya que hablamos de sin codificar, que por fin volvió. Pasó eso, como viste que hay cosas que la gente se pone como justiciera. Volvió sin codificar y están como... Pasó eso con sin codificar. No quería nadie que se vaya y ahora que volvió, después hablamos de polémica, obviamente, pero que volvió sin codificar es como lo todo. Sí, sí, era un programa que queremos mucho los que estamos ahí dentro y estábamos medio bajoneados todos porque no arrancaba. El año pasado no arrancó y este año también no sabíamos, viste, hasta que bueno, llegó el ok del canal y arrancamos, ya te digo, con mucha energía. Ese es un programa que a la gente le gusta mucho, creo que apunta mucho a los públicos, de los chicos a los grandes, viste, se puede divertir toda la familia. No, la agarrás el domingo después de comer, es espectacular. Sí, sí, sí. Quedás toda la tarde en el margen de margen de margen de margen de margen. Muy grande. Y es fácil, te digo, por ejemplo, está bien, por ahí necesitas el ok de trefé, que pongan la taraja, no sé cómo es la historia, pero digo, se arma, es fácil, están todos con ganas o es difícil armar el grupo de margen de margen de margen de margen? No, 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 estábamos todos con ganas, tiramos todos para el mismo lado, nadie se cree una estrella, salvo NASA. Acá ya es una estrella. Y revamos todos para el mismo lado y sabemos para dónde apuntamos, que es divertir y divertirnos nosotros. Si nosotros no nos divertimos, la gente por ahí no la pasa bien también. Entonces es fundamental cagarnos de risas entre nosotros. Bueno, igual le está metiendo de corrido, casi de lunes a lunes. Sí, sí, sí. El famoso 24 por 7. Sí, 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 viene bien. No, me divierto también mucho con Mariano y todos los chicos de Polémica. Es un lindo producto, Polémica del Bar, ¿eh? Porque, digo, con el sello de hacer Polémica, igual ya lleva un tiempo, hacer Polémica con el peso de Gerardo, digamos, lo lleva muy bien Mariano. Sí, muy bien. Se generó un respeto con la interpretación de Miguel Ángel Rodríguez con Minguito. Hay un montón de cosas que sucedieron y la gente las aceptó. Sí, 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 es un programa que fue mutando y la gente lo sigue bancando, la acepta y se divierte. Yo ya te digo, la paso muy bien, es un grupo maravilloso. Alvarito Navia es un capo que entra ahí como Albertito al final, también la descoce. Y agradecido también a Mariano y a Gustavo Sofovich que nos abrieron la puerta para estar ahí. Así que... Siempre, Pacho, me intrigó, este es cuando es tu laburo, obviamente, tenés que hacer reír a la gente, pero por ahí es un día tuyo malo, estás con mala onda. Tenés que ir y ponerte el traje de hacer reírle a la gente. ¿En qué te enfocás, qué buscás, qué herramientas tenés para laburar? Porque es un laburo. Sí, es un trabajo, yo esto lo tomo como un laburo y trato de ser lo más profesional que se pueda. Por más que tengas un día de mierda. Exacto, tal cual. Vos sabés que tenés que divertir y bueno, termina el programa, sea polémica en el bar o peligro, te desenchufás y vuelve toda la normalidad, la mía, y a pelearla con lo que sea. Pero siempre, siempre con la sonrisa para hacer divertir y de eso, y de eso se trata nuestro laburo. Clave también de tu equipo. Sí, también, obviamente, también. La gente que te rodea. Exacto, sí, apoyarnos en los compañeros. Este, me estás vibrando justo, tengo que estar... ¡Patete, capaz es NASA! ¡No es NASA, no es NASA! No lo vi que es NASA. Es muy probable que sea NASA. No, mi hijo, mi hijo. Este, no, te decía eso, sí, también nos apoyamos en todos los compañeros. Si hay uno que está mal, ¿viste? La remamos, lo ponemos bien arriba y... Claro, en la lucha. Igual sos un tipo que, nada, te darás cuenta que venís, te sentás, por ahí estás malo, por ahí la jeta así y ya sé, o sea, es como que generás. Esa risa, la verdad. ¿Vos recién te escuchabas? ¿Te está diciendo? ¿Entendés? Que recién... No, no sé, no sé. Está queriendo decirse. Le preguntaste algo serio y yo ya me empecé a rir porque me acuerdo, la gente, no me acuerdo el alemán, no sé, me acuerdo... Sí, sí, sí. Vienen personajes y te habrá pasado mil veces que vas al banco o algo y el tipo te mire y te dice... Sí, 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 claro. No, tal cual, te dicen, a veces estás en la cola del banco o por subir un avión, un vuelo de... En un lugar, en un día, no sé. En la tele sos distinto, ¿no? Ahí... ¿Qué querés que haga? Medias paquetas, así. Y me ven, ah, pacho, pacho, ¿te podés sacar una foto con nosotras? Sí, como no. Y bueno, me paro y cuando me paro me dicen, ah, mirá, al final sos un soletito. ¡No! No puede ser. Le dio el remate para un chiste, pero le haces percha. Le dije, ah, bueno, estoy hablando con Natalia Kiski. No, a mí si venís bien, pero mirá, me llevaste el pantalón, la billetera, el auto. Claro, claro. Pero si me atacaste, te pongo un tackle acá, viste. ¿Por qué salió con esa reacción? No sabés. No sé, ¿qué es el estereotipo? No sé. Los aeropuertos son jodidos. Hay gente... Hay mucho estrés de aeropuerto. Con Pablo. Viste, la gente está al pedo haciendo tiempo y tiene el celular. Voy a dar una foto, viste, por más que no le interese. Fue una borra. En aeropuerto siempre hay gente conocida. Exacto. Y estábamos con Pablo, también yendo a un curro. Por favor, Rini. Nazareno, al lado tuyo no hay nadie. Hace mucho. Y estábamos por volar y Pablo estaba por hacer el check-in. Y yo me quedé afuera, ¿no? Y vi a una señora que se le acerca y se le dice, eh, mirá, mirá. Ahí está Pablo, una foto, una foto, una foto. Y yo estaba mirado, viste, de atrás. Y por ahí gira la mujer, la madre, y me ve a mí. Y dice, ah, pará, pará, que está el otro idiota también. No puede ser. ¿Por qué tanta maldad? Pero son buenos, son pocos. Pero pará, empecé a tomar bondi. ¿Qué pasa todo en aeropuerto? Pero son pocos, son pocos. Después, no, muy buena onda la gente. Que creo que ese es el verdadero rating, ¿no? Cuando dice, eh, te vi anoche, te vi ayer, nos cagamos de risa con ustedes, papá. Después le pifian los nombres, viste, por ahí. Saben que somos sin codificar y hoy me dijo la señora, pichu, pichu, pichu. Me han dicho Yayo, José María. Naza, 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 no te dijeron nunca. No, Freddy Villarreal, mentira. No se la remase, me imagino. Freddy Villarreal, Freddy. Freddy, no soy yo. Freddy, Freddy Villarreal. Hasta que me di vuelta, eran unos operarios de, no sé, que estaban con la traffic. Ya, es fenómeno. Te imagino, pancho, pancho, viste, como te dicen pichu. No, pero uno dice, ¿cómo se llama? Estoy como a tirarle Freddy, qué sé yo. Me imagino cuando hacíamos, bueno, lo de Joe March, esa locura que fue, que hacían mil puntos de rating. Me imagino que podían caminar por la calle. Sí, era bravo. Las huevadas que hacían, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, era una época muy gloriosa. Pero bueno, en esa época no existía el celular. No había tanta información. No, 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 exacto. Sí, estaba la gente más pegada a la tele. Claro, claro. Y salía y eran, fueron, bueno, al boom. Y no ves en las fotos que estarían corriendo nuestras. Oledate. No, oledate. Con los memes abajo, todos en pelota, oledate. Sí, pará, hablando de la confusión, que se lo confunden a Pachu. Vamos a ver cuando Pachu hacía el personaje del distraído que le pegaba. Ah, sí, sí. No, presta atención, esto hace muchos años y sos un pendex. ¿Se acuerda a mí? No. Soy nieto de Micha. Micha, Micha. ¿Quién es Micha? Micha Queta. Estaba Micha, estaba Olga. Micha, Micha Queta. ¿Se acuerda de Olga? Olga, sí, Olga. Olga sana. Doña Inés, ¿cómo le va? No, está equivocado. Soy Ana, doña Inés. No, doña Ana. ¿Sabe quién soy yo? No. El nieto y sobrino de Elba. ¿Qué es Elba? Elba Terista. ¿Le explico dónde? No. Hasta luego. No me acordaba, cariño. Hasta luego. Yo hago un 90. ¿Cuántos años tenía ese hijo? Yo hago un 90. Sí, era un 93, 94. Esto fue increíble. ¿La última misión? ¿La última misión? Así es. No, no recuerdo. Sacarle el gorro al Capitán Escarlata. ¿Dónde fue? ¿En una crisis de turquicidad? Claro. ¿Está ahí? Sí, porque únicamente podés encontrar... ¿Se te calentó alguno? Sí, sí, sí. Había gente que no quería salir. Pero eran muy, muy pocos. Vos sabés que en un momento ya no lo quería hacer más, porque me daba cosas. A mí fuera joda, joder mucho a la gente. Igual apenas lo tocaba, era más el ruido de edición que le ponían, que una cartulina que apenas le golpeaba la cinta. Sí, obvio, era el alz. No, lo primero que ya digo, ya está, esto ya no da para más. No, Marcelo me decía, seguía haciendo rojo. ¿Era toda idea de Marcelo esto? No, era la idea nuestra. Todo lo que hacíamos era la idea nuestra. Sí, sí, sí. Y Marcelo me decía, no, todos los años, hasta me fui a España a hacerlo en Francia. Lo he hecho un montón de helados. Era la época que contaban siempre que iban todos con cosas. Con los tapes, sí. A Marcelo, Marcelo se sentaba con un pucho, miraba y decía, esto sí, esto no, esto no. Esto sí, exacto, tal cual, tal cual. Era así, ¿no? Nos llevábamos con Pablo por día, cuando salía video match, por día, cuatro, tres, cuatro, cinco, cuatro notas por día, metíamos con Pablo, pa, 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 pa. ¿Todos los días? Sí, todos los días, sí. Ah, guay, guay, guay. Salían rápido, porque no éramos tan conocidos, porque entonces salían... Eran gags cortitos. Sí, 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 íbamos al congreso y sacábamos. Teléfono para los que no quieren salir a la bura. Cuando estabas haciendo las cámaras ocultas y ves que se empieza a poner todo un poco tenso, ¿la parás o la seguís hasta el fondo? No, 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 paramos. La verdad, contestale la verdad, ¿eh? No, 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 paramos. Es que hay momentos que vas a decir. No, hubo casos que hacíamos los conocidos con Pablo y, viste, entrábamos escuchando a toda la familia de ella, como eran, y empezamos a nombrar, y ponerle, y la tía Martita, no, la tía Martita murió anoche. No. Y bueno, ahí... Chao, un día a todos. Chao, un día a todos. Bueno, tranquilo, tranquilo. Más allá de... No, después la retomábamos y la llevábamos por otro lado. Pero a veces hubo una... Sí, también. Sí, sí. ¿Te estás acordando de una? Aquí, aquí Peckerman con Diego Corol. Este... No sé, le tiramos por el handy que... Le sacamos la dirección a la señora, ¿no? ¿De dónde es usted, señora? Del barrio de Núñez. ¿De dónde? De Juramento y... Y Blasábal, ponele. ¿Qué es eso? ¿Qué piso? Quinto C, bueno. Entonces con los handy estábamos ahí con Diego con la señora. No, Diego estaba allá. Y nosotros con la señora. Pablo y yo con la señora y Diego con el handy y pasaba la información. ¿Dónde estás, Diego? Acá en Juramento, justo en la dirección de la señora. Aquí, Peckerman. ¿Qué pasó? Bueno, se escapó un mono del zoológico y acaba de entrar al quinto. En el departamento, sin contratar. Y la señora, no, está mi hijo, mi hija. Y se puso loca. No sabemos cómo pararla. Es que era el mono. Imagínate que estás en el handy. Te escapó un mono. Es un mono que está en el quinto C, aparte de ella. Está en el quinto C el mono. Esa nota es para buscarla porque es genial. Después la podemos YouTube arambólico. Y además de eso, pasaste mucho tiempo en Showmatch, Videomatch, el nombre que sea. Sí. Pero después te hiciste una carrera. Es decir, yo te vi actuar, te vi en distintos programas. ¿Qué es lo que más te gustó hacer a vos? Imagino que no hay una sola cosa. No, muchas. Pero qué decís, un personaje o alguna participación, lo que sea. No, a ver, lo de Videomatch fue inolvidable. Fueron 10 años. ¿10, no? Pensé que eran más, che. No, 10 años. Fueron 10 años desde el 2003 al fin del 2002. Este, interrumpidos, con mucho trabajo y un equipo muy fuerte. Después hicimos no hay dos sin tres también, que fue muy maravilloso. Muy bueno. En Canal 9. Todos los días en Canal 9 ganamos a Martín Fierro. Con ricos y mocosos y otras cosas que hacíamos. Este, no, disfruto todo. Lo que hago con peligros sin codificar también disfruto muchísimo. Me divierto mucho. Me divierto ahora también en polémica. Así que no, no, todo, todo. No puedo. Encajarme en una. Pero para, perdón. Si te llamas mañana para actuar en una tira, un personaje capaz que vaya para otro lado, ¿te coparía? Sí, qué sé yo. Sí, habría que verlo. Una vez me llamó a Suar para hacer algo. Pero justo era cuando pasábamos, que estábamos en América con un peligro sin codificar. Y se pasaba a Telefe. Y pasábamos a Telefe. Claro. Entonces no, no podía hacer las dos cosas. Imposible. Y también era un papel cortito, hacían un lustrabota, creo. Era muy pequeño. ¿Cómo fue, perdóname. No, dale. ¿Cómo fue separarte de Pablo? Claro, tanto tiempo. Pero no, a ver. No separarte, pero sí el personaje estaba armado en la dupla, que era muy graciosa, que los dos eran. Sí. Pablo y Pachu. Y de repente, bueno, participarse de él. Sí, una vez nos separamos, un año creo, que él se fue a América y yo no me acuerdo dónde quedé. No, pero igual seguimos haciendo... Siguieron. Sí, ahora Pablo está en peligro sin codificar. Claro, volvió. Y hacemos miles de eventos empresariales, de todo. Siempre estamos en contacto con Pablo. Me llama mucho para cenas, para... Sí, sí, sí. Cumpleaños casamente. Sí, para muchas empresas de primer nivel hemos hecho... Sí, me acuerdo del desfile que se hicieron. Ah, los modelos. El desfile que hacían, empezó todo allá en Rosario, digamos, pero el desfile que hacían, la escalinata todo disfrazado. Sí, eso lo empezamos a hacer acá en Video Match. Este... Y ahí se la motineó una señora, ¿qué hace? No, porque la señora estaba en otro momento, entretenida con la... ¿El desfile? Con el desfile, la entrevistaba, que era Gabriela Guimarey, entrevistaba a ella y nosotros desfilando y la señora por ahí estaba en otro mundo. Eso empezó en joda, porque una vez una señora no nos cruchaba, no nos daba bolilla a lo que le decíamos nosotros. Perdón, vamos a ver, a ver. Ahí está, Gabriela. Los modelos, ahí está. Gabriela Guimarey. Eso era genial. Esto era pleno... A veces... Como extraño todo esto, por favor. Qué humor... Me he pasado horas mirando en YouTube todas estas cosas. Horas, horas, horas. Qué humor sano, ¿no? Sí, humor... 20 años menos, 20 kilos menos, todo. ¿Te animás a hacer eso hoy? Sí, ¿te lo ponen o no? Sí, no, ya estás jugando. 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 No tengo miedo a nada. A ver, a ver, a ver. Es el mejor humor de mí. Aparte, eso era en una galería en la avenida Santa Fe. Claro. Gente... Vea el búho. No, vea el búho. Vea los zapatos. Una vez... Lo hicimos en... Una cosa así. La señora atrás. La señora atrás. Seguía la nota. En el Mundial de Fútbol de Francia, en el 98. ¿A dónde nos encontramos cuando vamos caminando por ahí? Lo hicimos en París. Lo hicimos en un parque... No me acuerdo qué parque era. Nos agarró la cana. Ah, muy bueno. Nos agarró la cana. Sí, 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 con todo. Nos cambiamos ahí. En el aire. En la vista de todos, sí. Vino la cana afuera. No, olvídate. ¿A quién entrevistaste? Tus personajes no iban mucho para el lado de la entrevista. No. ¿Entrevistaste a algún grosso en uno de esos viajes del mundo? Entrevistar, no. A ver, estuvimos con Maradona. Diego, mucho. Messi. ¿Messi cuándo? Messi, no digo sin tres, vino cuando era un purrete. Pero ya estaba, ya era figura en el Barcelona y quizás no tan conocido acá. Claro, en el 2007. Poso, lo que dicen, ¿cómo nos lo dejaron pasar? Por si alguien se queda afuera, fanático hincha de Newell's. Sí, sí, sí. Messi se fue a probar y no pudo. Exacto. Que querés morir. Sí, verdad, está. A veces, por más que hubiese estado en Newell's o en River, hubiese durado. Tres minutos. Tres minutos, tal cual, un partido. Y al Barcelona, al Madrid. ¿Tenés la esperanza de que vuelva? ¿Viste que él dice? Sí, ojalá, ojalá, ojalá termine Newell's, aunque sea con 40 años. Que venga un ratito, seis meses. Tal cual, tal cual, ojalá, ojalá, sería maravilloso. Hablando que estamos hablando de fútbol, Pacho, me recibe y me mandó un mensaje a Marta Albert, que trabaja con nosotros, me dice, me dan un saludo porque le gusta, es fanático del rugby. No, jugué, jugué al rugby. ¿Cuál hasta el rugby? Sí, 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 jugué. Ahí está la pulga, ahí está la pulga. ¿Qué año es esto? Esto, a ver, 2003, 2004, cosa que yo lo respetaba mucho, yo me tenía como, no quería joderlo. Hombres de campo era esto. Bueno, Messi, primero, felicitaciones por el campeonato otorgado que han ganado allá en las Europas. ¿Contento, no? Sí, muy contento. Te escapabas siempre ahí por el lateral. Mirá lo que es. Mirá lo que es un neto. Por el lado de Ronaldinho, lo conoce la ducha, Ronaldinho. Vamos a entrar en este tema. ¿Qué más nos importa? ¿Cómo la tiene Ronaldinho? ¿Cómo la tiene? O sea, ¿qué está casado? Sí, sí. No, no, está soltero y... El dientudito ese. Yo le digo dientudito, después es un dientudito, pero ¿cómo la mueve? Estaba nervioso, madre. Juga bien, ¿se la tocás a Ronaldinho o no se la tocás? ¿Quién se la toca a Ronaldinho más? Sí, todo, todo. Todo, 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 todo. No agarraba él. No, 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 no. No, 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 no. No voy a jugar Barcelona entonces. Sí, exacto. Tocamos a Ronaldinho un real. Te estás adaptando ya con la comida y todo. Sí, sí, ya. Ya hace mucho que estoy, ya estoy bien. Tienes acá un poquito de socio. Che, mi amor. Lo molestaba la Messi malo. No, no, no. No, no. Sí, me daba vergüenza. No me gustaba joderlo. No, no. Nada. No, nada, nada. Porque éramos gauchos. Nosotros tenemos la posibilidad ahora de hacer el regalo de la prenda porque nosotros vamos a llegar a una yopa que tenemos de canje. Así que vamos a ir a un corte mientras vemos un compacto de... Marca feliz. ...hitor de historia y el momento en que lo circuncidan cuando tiene dos meses el padre que lo lleva a una capilla de Rosario a circuncidar. Vamos a ver ese video que tenemos en Super 8 mientras le probamos la yopa a ver si está en consiguiente. Está Messi con nosotros. Estaba con Jorge Messi, con el padre. ¿Está el padre? Qué bien, qué bien. Bueno, linda, linda, linda. No, Llevo, hubo una prueba que le hacemos que nos ponemos todos en el arco y él pateaba y nos tenía que pegar en el culo cada pelotazo, cada bombazo. Nos daba, sí, sí. Eso lo levantaron en Inglaterra, lo pasaron en Inglaterra. Ahí está, ahí está, mirá, justo de todo lo que estaba. Ahí está, mirá, mirá, mirá. Esto lo pasaron en todos lados. En la producción. Y era un viejo. Él estirando todo. En la producción. Mirá cómo estaba vestido Messi. ¿No puedo creerlo? Pero mirá cómo lo molestaban a Messi. Hoy en día no se animan a hacerle eso. No, no. Hoy ni es pedo. No puedo creer el núcleo de Messi, no puedo creer. ¿Qué haces? Porque éramos gauchos que en los cortes éramos gays, ¿viste? Éramos gays que hacían. Claro, claro. ¿Qué haces? Le agarraron el huevo. Le agarraron el huevo. Ahí comeo, Lance, con el montón. Nos tiramos a la pileta, muy gracioso, muy divertido. No, este programa era maravilloso. Qué barba. Mirá, a ver. Muy bueno. A vos te pegó. El multi pecho, el multi pecho, va eliminando. El multi pecho, va eliminando. A ver, a ver. Revienta el huevo. Despacio Messi, despacio Messi. Despacio Messi. ¡Uh! Miró fuerte. Aquí hay el hitus ese. Bastante corrido. Quiere, quiera venir. A ver, a ver. Bomba, bomba. Quiere que te pide, por favor. Uno de ahí para que se ponga acá también. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿Dónde vienes? Terminó a fiar. Él ya estaba motivado. Dijo esto, me olvidaron todo el programa. Le tiro fuerte. ¡Qué malo! 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 Por favor, no vuelvas. ¡Uh! ¡Ja ja ja! ¡Ya cobraron toda la patita! le queda uno a rodrigo le tira al lado que le tira al lado increíble teníamos una libertad la libertad de expresión ahí va no, rompió la maceta uno más y no jodemos más uno más le pega a Messi atención volé, volé, volé espectacular hay que pegarle no, no pultería de gente que llegaban con este humor así de risa sano llegaban a Messi a cualquiera te sorprendía si a poco arrancabas dale voy te decían Messi re chiquitito Messi es de esas personas que está teniendo un lindo vicio de que le gustan muchas cosas de Argentina por eso se va amigando mira muchas cosas de Argentina le encanta Nico Vázquez lo va a ver a la obra le gusta mucho el humor de acá y se apoya en eso mira sin codificar por ejemplo allá cuando está en Barcelona lo ve o el editado eso va a la maravilla de él porque qué necesidad digamos porque la verdad que no, pero ve se divierte con eso entiende el humor claro entiende el humor para destacar consume todo lo nuestro ¿tenés una casaca? sí, tengo una de ¿el Barça o de Argentina? no, de Argentina y tengo una del Barça que se le hice firmar para mi hijo qué lindo sí, sí no, y algo para destacar de Messi que se fue a vivir a los 11 años 12 años no se le pegó una palabra en gallego el tipo no, tal cual ni un acento es verdad tenés argentinos que van cuatro meses y vuelven hablando hostia teo qué pasa hermano tal cual te fuiste tres meses te comiste no, tiene un rato libre Messi hace 30 años que vive tiene un rato libre y va a Rosario a visitar a la abuela tiene un toque libre una semana pum se va a Rosario primero viene a Buenos Aires firmará lo que tiene que firmar con la selección pum a Rosario recién pensaba pensaba en Maxi Rodríguez pero el primer abuso de la fama que te hizo bien es decir, no sé siempre pienso yo en una camiseta de fútbol que es lo primero que uno pide pero lo primero que por ser laburar en la tele te dio un beneficio no sé, ir a un recital conocer a alguien Minas Minas ni hablar el humor perdón no, obviamente te abre un montón de puertas mucho más antes que en la época de Biomatch que era otra argentina también nada era comer no pagamos en ningún lado pero no es porque no queríamos desgar no te dejaban pagar no te dejaban pagar y no había Instagram no había donde mandar el saludo en Twitter nada era porque estés ahí sentado exacto, tal cual porque hacían reír o sea, hoy hacer reír vale oro que te hagan reír la verdad si, no, no imagino que eso también generaban en todos lados si, no y aparte Marcelo siempre fue muy agradecido nombraba lo que tenía que nombrar estábamos comiendo en el bar cachito y lo nombraba y se hacía cargo él de todo era un fenómeno si uno se pone a analizar no sé si coincidís o no digamos hay pero no está la camada tan fuerte como viene tu camada de humoristas la verdad que vos venís de una camada que también a esa camada se le suma Franchella haciendo cosas distintas Emilio Doisi y demás un poquito antes pero no hay una camada de actores o humoristas nuevos hay muy pocos no sé si pasa que hoy en día el humor pasa por otro lado viste en los youtubers en redes sociales pienso en Radagas por ejemplo Radagas que me hace divertir mucho muy bueno muy bueno muy copado pero pasa por los youtubers humor por Instagram viste cambió por las redes sociales como decís vos el novio de Steffi Gregor Rosero es compañero tuyo también claro el novio de Steffi no debe haber conocido con el pelo así si no porque se va cambiando todo el tiempo ella perdón no sabía es que le hace una pregunta porque trabaja con su marido ahora lo veo ahora ¿cómo se porta Gregor con las chicas de polémica? como el horta un fenómeno un fenómeno igual cada vez hay menos chicas Aileni Maipi no es a más ¿quién? Aileni Maipi bien griego bien griego bien griego bien griego perdón te mando un saludo Marta nos quedamos ahí jugador de rugby fanático ¿dónde jugaste? contá un poquito en Rosario en Rosario en Olrecian jugué desde los 9 hasta los 23 por ahí este en los fondos jugué o sea intentaste sí, sí, sí no jugué en intermedia primera bien, bien, bien ¿y ahí te viniste para acá a estudiar? sí, después me vine a lograr para acá igual dejé porque también los amigos míos dejaron de jugar y ya no no me sentía no tenía amigos ya en el equipo si bien hay un montón viste pero no era lo mismo entonces ya empecé a dejar de ir a dejar de entrenar un poco estar aburrido imagina también el rugby lo sé de chico pero ahora es imposible pero que en tu tiempo libre te gusta hacer algo de deporte te gusta mantenerte ¿en qué despejas la cabeza? a ver tengo cuatro hijos y una mujer que no maneja entonces el deporte más traumático del mundo Zavala Zavala se muere se nos va Zavala Zavala vos decís uno es quilombo dos es Kosovo cuatro cuatro es muerte no me la paso arriba del auto a veces cuando no es uno es el otro siempre hay uno que va al médico dame por favor tips ¿cómo carajo hacés para sobrevivir? yo tengo dos y estoy dame tips cito respuestas señora respuestas eh eh once nosotros éramos cuatro también pero ¿cómo hacés? o sea los calletazos volaron por otro lado sí 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 tal cual aparte viste te abren la heladera y miran se quedan mirando a ver ¿qué pasa? ¿qué hay acá? lo tenés de todo jamón, queso el yogur dicen no hay nada no hay nada no hay nada no hay cuarenta paquetes de aceititas no tal que me gusta sí tal cual tal cual no tal que me gusta ¿a ellos les da orgullo lo que hacen? ¿les gusta? ¿se copan? sí no no por ahí no me lo manifiestan mucho pero por ahí medio que les da vergüenza pero pero se divierten se divierten mucho con el programa la otra vez me dijeron nos quedamos de risa con vos el otro día vi al creo que el fin de semana pasado Diego Corrol llegó al hijo chiquitito sí 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 y por eso lo linkeaba un nene obviamente sí divino divino a los seis años no mamá no no sí no un muñeco divino se portó él se le revancó sí estaba estaba chocho hasta no se asustó con NASA vuelve a traer a NASA aquí a la mesa no se quedó mal cuatro pides no puedo entender yo también yo con dos estaba bien ¿quién fue? ¿eh? ¿quién fue el culpable? vos ustedes cartero cartero imposino lo acepté la etapa dos años y medio y nueve meses son chiquititos todavía no tengo dos dormí no estés terrible sí 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 los dos primeros son dos varones seguidos y después vinieron las dos mujeres dos nenas pero bien 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 faltan las dos nenas Zavala yo voy ahí voy a ir por la nena en algún momento voy a ir sí entonces no te quejes pues ¿estés feliz? claro ¿tenés alguna deuda pendiente laboralmente después de tantos años? guita 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 me estoy poniendo me estoy poniendo al día ahora que tenga mucho laburo la sigla sí me estoy poniendo al día con moratorias y esas cosas que se vengan los curritos de nuevo hay que tapar un par de agujeros así que si están mirando no eso que se lo ha hecho de todo por ahí algo de cine pero fuera de la comedia ¿no? un policial me gustaría ser feliz que me maten en la primera escena ¿viste? listo como toda la película claro y listo ¿volver a showmatch? y siempre qué sé yo pero que vuelva con el humor claro que vuelva a lo de antes con una banda de antes que vuelvan a hacer cámaras codas videos hoy está plasmado sin codificar sí algo de eso el espíritu está bueno Diego salió de ahí Yayo Pichu Pablo yo José María NASA NASA también trabajó ahí hacia la cámara Campi sí Campi José Freddy había una camada increíble todo el humor que nos estamos a ver no me olvido más hay una historia que cuenta siempre Freddy Villarreal que le pagaban por ser amigo en un casamiento es tu curro más raro le cuento a la gente un flaco le pagaba le decía si querés contar a vos no me la acuerdo sí, sí, sí nos contrataron ¿ah vos también estabas en ella? sí a Pablo y a mí escuchá escuchá no, nos contrataron por un cumpleaños de 15 bueno, qué hay que hacer con Pablo tenemos una rutina que hacemos las poesías con todos los datos que nos dan previamente escribimos y la gente se divierte no, no, no quiero que estén de amigos míos de invitados siéntense conmigo en la mesa pero ¿cuál es lo que lo que es? ¿un chiste o algo no? no, no, no un cumpleo de 15 un cumpleo de 15 de la hija y ahí sentados ahí con los familiares abrazados ser amigos, ¿entendés? pagó por ir a comer amistad pagaron por ir a comer y si te preguntaban que de dónde lo conocés cuidate de toda la vida dañero viejo hablaste de chupar el alemán ¿cómo sale el personaje el alemán? el alemán bueno, tiene muchos años arrancó un video match arranca porque una vez vino Hedmull Kohl era el premier alemán el canciller alemán vino a la Argentina y hacíamos radio con Pablo en esa época y digo Pablo, mirá está Hedmull Kohl el premier alemán está acá en la Argentina y digo presentame que voy a contar chistes que está Hedmull Kohl contando chistes acá vino a contar chistes a la radio empezaste a contar a veces con Pablo con Pablo probamos cosas en la radio y si garpaban después lo probamos para la tele y ahí salió y después le fui cambiando la peluca los bigotes el klisman la birra sí el gaucho John Steger otro jugador pará pará el año pasado tomaba de verdad sí, sí, sí tomaba así metía fondo fuerte sí, sí, sí pero igual después la cortamos porque no es un horario de protección al menor cuando iban a la noche te relajaba un poquitito tomaba sí, sí pero vos sabés que me han querido contratar para eventos así de fiesta del fondo blanco digo no, no no, porque viste el alcohol no, no el alcohol es jodido siempre cuando voy digo che flaco guarda con el alcohol no joda esto si chupan no manejen concientizar un poco exacto después se ponen un palo y te lo regalo estás promocionando un fondo blanco no, no pero aparte hay que tener no, me la banco no, mucho hasta el tiempo de rugby claro pero eran los megavassos era la pinta grande la bota alemana en una época me la tomaba de un litro así me la bajaba sí, lo he hecho lo he hecho pero en la vida misma no era un personaje no, no, no dentro del programa dentro del programa lo que más por la vida te pasa no, vos sabés que socialmente tomo fuera así en mi casa no me abro una lata de nada o una botella socialmente si voy a comer como usted va a tomar algo sí, ok pero si no nada pero para Pachu por ejemplo vos vas a un restaurante ves algo que te compó y decís este personaje sos de los que vas trayendo cosas de la vida vas a un lugar este lo hago de acá Pachu vas al supermercado y viste algo hay cosas que copiamos que nos fijamos mucho esos personajes que hay en los talleres mecánicos en verduras en todos lados siempre sacás cosas de ahí después hay que decírselo porque capaz alguno no se entera de si estoy haciendo tal sí, 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 sí se avivan me estás imitando Pichu sobre todo Pichu es un genio Pichu sí la otra vez es un genio un buen tipo buen tipo por favor pan de dios y lo invita mucho a Juanjo uno de actores uno que está en actores lo conozco que está la recepción de Rulo que te atiende hermoso que necesitas lo hace igual lo hace igual no lo vi nunca me quiero morir voy a decir a Pichu que te dejo un mensaje hace 15 años 20 Juanjo de actores ahí tienen toda mala onda salvo el que te dice qué necesitas decime el DNI si no me llamas tiene un tono de voz maravilloso tiene un tono de voz ahí tiene un tono de voz lo hace Pichu no sabía lo necesito sí, sí genial, genial explícame cómo de 10 personas o quizá más que le fue súper bien en la época de video match y le sigue yendo bien sean todos buena gente cuando digo esto no los conozco todos son queridos porque no es normal en la televisión que no haya guerra de egos no, no por eso siempre tiramos como te decía antes tiramos todos para el mismo lado nos conocemos todos tomamos esto como un trabajo nadie se cree una estrella es esto estamos de paso en este laburo y en la vida y hay que hacerlo más sencillo posible no cambia nada un día estás arriba otro día estás abajo sigue siendo lo mismo la misma persona bueno hace un rato mencionaba a alguien que le hizo reír mucho y que lo quiere mucho y se ve que es recíproco porque tiene un saludo para Pachu vamos a ver a Juan me quiero hacer esas cosas vamos a verlo Juan Pichu te mando un beso soy Zulva tu maestra de segundo grado de Uruguay me alegro de tus triunfos y del ranking que están haciendo en el programa los domingos te mando un beso y quiero que cuentes la anécdota cuando iban en el taxi y casi chocan porque vos te hiciste el gracioso y le dijiste al taxista me gustas mucho en el oído chau Zulma de Uruguay tu maestra de segundo grado un burro como poco me encanta que lo mande del personaje de Álvaro también un monstruo un monstruo un pequeño un tipazo ¿qué le tiraste tanquita? no no es mentira es una cosa que hacemos nosotros cuando a veces te llaman de un programa mandale un saludo no mandale un saludo hay que tirarle el pie para alguna anécdota ah lo voy a empezar a hacer me encanta lo dijo el historio otra vez acá que se contaba si entonces cualquier cosa que te metían en un quilombo bárbaro y después uno la tiene que remar ah si eso pasó lo del taxista una vez volviendo por Libertador y uno la así me encanta para hacerlo ojalá me llame para pedir es buenísimo ojalá me llame ya me han llamado que me llame para pedir mi cola de alguien es muy bueno es muy bueno pero remala entonces ahora ¿qué le dijiste? no bueno veníamos con un taxista salíamos de un boliche con Pablo y el tipo tenía un perfume muy bueno no sé si era un polo un raflorano no me acuerdo y yo lo tenía estaba muy pegado el asiento con el mío empecé a oler la nuca y en un momento le agarré le di un beso y bueno el tipo me paró el taxi me dio un cachetazo terrible ahí está con remate me gusta me gusta tiene remate y todo tenía remate y la mentira y todo espectáculo se autorreman entre los dos en el momento de hacer jodas todo el tiempo ya había un momento que toda tu vida te pensaba te llamaba algún tipo pensaste que era una joda o sea nunca había agarrado perdón contó Pacho lo vi en un programa que lo llamaron para hacer una película y la mujer decía no sé creo que era campanera y Pacho agarraba el teléfono y decía ah sí no me tengo que operar y decían ¿qué tenés que operarte? la chota le decían y te estaba llamando en serio lo estaban llamando de verdad para hacer una película de ese tipo y me pasó una vez y decía no para mí era Pacho haciéndome una joda me pasó una vez también con eso con un laburo en Rosario también tenían aquí todos los chicos de rugby que eran muy jodones y hacíamos siempre jodas por teléfono y una vez me llamaban para un laburo que había mandado una solicitud y me llamó el gerente para convocarme y yo creí que era mi amigo ¿lo mandaste a la mierda? y no era un laburo realmente ¿te cortó chabón o no? no no me decían no lo entiendo que me está diciendo señor le pido que me respete no recuerdo hace mucho claro esa buena que se llama mucha gente bueno nosotros con Zavala teníamos un amigo el pájaro también que hacía jodas todo el tiempo vos también hiciste una jodas pesada yo también hice pesada pero me hizo una citación de Copa Davis de mentira no me llamaron de la asociación argentina de tenis y me citaron para la Copa Davis fuiste todo mentira no empecé a hablar empecé a hablar y a los 10 minutos me di cuenta que era mentira no estaba citado si no estaba en la prensa no estaba en ningún lado pesada 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 dice a Mauricio Hortach a Mauricio Hortach me había juntado con Pablo en Libertador allá en Núñez Belgrano para hacer un trabajo y la cuestión que salgo de ahí y me venía haciendo pis me venía orinando viste y hago así la parola que viste de Libertador y juramento subo no me acuerdo bueno me meto en el baño puedo pasar si si pasaba bueno conozco los dueños todo cuando salgo manoteo tarjetas de ahí del lugar me llevo las tarjetas en ese entonces hicimos radio con Pichu y Freddy y nada más entonces puse atrás la firmé con mi viró claro vale para dos personas sin cargo entonces voy a la radio temprano en la radio estaba Mauricio Hortach le digo a Freddy y a Pichu chicos voy a pasar el chivo que fui a comer acá que estamos todos invitados voy a repartir tarjetas es joda menos Mauricio que Mauricio partí que bueno fui a comer a la parolaca nos escuchan siempre nos invitan a mí trajo unos vouchers que bueno que bueno pasó pasan dos meses yo a la noche no me acuerdo donde venía Mauricio Horto sí Pachuk sí ¿qué? boludo estoy acá comiendo con mi novia en la parolaca dice que no conocen la vida pará pará ¿dónde estás? en la de Dardo Roche que yo no boludo tenés que ir a Libertador claro se fue en taxi no te lo juro tuve que pagar la novia no me pute yo toco la vida sí la contrajoda tengo ganas de hacer todo eso me estás dando unos pies hermosos sí yo la juego más linda mira al cabo a no ser que haya un muerto no y a vos te hicieron sí algunas que sí algunas que no después éramos de poner boludez en los bolsos siempre en los viajes te cuidabas y agarramos adoquín sí adoquín lo más lo más revistas porno esas cosas bueno estamos disfrutando de una charla con Pachu Peña arroba canal KZO estamos muy felices de estar aquí obviamente te podés suscribir a KZO ya se viene papita online en un rato sí y enseguida programón lo ves fuiste no tengo que ir tengo que ir dale claro invítalo invítalo te mete presión 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 hablamos un rato de polémica en el bar gran programa que nos encanta no tengo que ir para allá no se olvide yo te estaba haciendo señas un rato que tiene otro programa en cualquier momento vamos a ver un personaje que hace polémica y a la vuelta despedimos a Pachu Peñal Pachu Bagallo Buenas noches ¿cómo están? ¿qué dices? perdón ¿cómo le van a Pachu? ¿Pancho Bagallo? ¿Pancho Bagallo? ¿el comandante? ¿dónde viene Pancho? ¿cómo de dónde vengo? soy el nuevo rey de la salada papá ¿estás haciendo cosas para...? toda ropa ropa de primera ¿de primera línea? marca Cablin Klein no, tiene muchas cosas ¿qué más tiene? ¿cómo se llama? chiqui ave casi ropa de chiqui viene de Rosario viene esto marca chiqui buena calidad Rosario gente amiga ¿tiene facturas? ah, de damas facturas, bizcochos galletitas churros tengo me encanta porque da trabajo esto da trabajo esto da trabajo esto mueve mueve la economía ¿adimentos balanceados? me pidió pastor esta de acá que está con un empenamiento con Luisito esta de acá con Luisito no la famosa Viagra Ventura no está llorando vete pade, pade, pade el Viagra Ventura te garantiza el mejor fierro era justo la época de Martín Fierro presidente presidente de Aptra señor del consejo soy dale metenos el de cable igualmente tengo que hacer pero volveré y le voy a traer a NASA se lo estoy a traer por favor está buenísimo otro programa que trate de volver corte de aplauso para Pacho gracias Pacho vamos a hacer una cosa nos vamos a un corte a la vuelta ya llegó ella mujer la roja hace 10 años era tapa y hoy sigo siendo tapa y mucho más la bella y talentosa Sofía Sámoslo bravo ahora sí seguimos aquí con amigos así estamos contentos fue linda la charla con Pacho fue linda un tipo muy querido Pacho es un tipo muy querido yo quería que me haga el alemán un poco se tenía que ir a trabajar y además estamos contentos Zavale yo puntualmente porque fue muy fácil el enigmático perdón lo sacamos 8.8 7 minutos te felicito te felicito no te digo gracias porque vos me ayudaste dijiste Diego Diego Maradona bueno pero puedo decir algo ustedes como me viven a mí contentos acertó Zavala contentos quiero que si mañana o otro día si perdemos estemos contentos tengo la oportunidad de ganar van los perdedores y locos no quiero represalia no no vamos a ser buenos perdedores no bien este bueno vamos a hablar con Steffi a ver por qué no quieres ser buenas perdedoras cómo vas a saltar así por qué porque tiene un montón de cizania cuando hace el enigmático cizania si buscás cosas viejas Diego Junior dale pero por favor Diego Junior es el si está bien pero era muy enroscado estamos hablando con una niña la idea del juego es poder aprueba los conocimientos de la gente no Pico está siendo demasiado amplio en tu sección ¿sabes que te la están criticando todo? ayer te la criticó Antomaki ¿sabes lo que vamos a hacer? tal vez tal vez si me critica por ahí mañana Steffi no juega si no tiene ganas me están criticando criticando una sección analizada estudiada ya me llamaron para comprar el formato aparte de Finlandia me llamaron mandaron un mail a Mauri Catareín le mandaron un mail los alemanes aparte semanario antes venía gente cara sola era más fácil de adivinar ahora sos Steffi Ember pero te han llamado el semanario y has salido yo no digo por eso yo digo porque es más fácil a ver una pregunta yo quiero hacer una pregunta Steffi te llaman para hacer la tapa de semanario ¿la harías? si obvio ah bueno listo seguimos por favor bueno vamos a presentarla a ella tiene una cosa es una mina muy copada la quiere mucho viste cuando decís el nombre de alguien y no solo buena onda referente de la moda es impoluta y una cosa hermosa que decís con respeto no estoy hablando de belleza sino estoy hablando de presencia fuerte aplauso para Sofía Sama tapas de revista claro era buena para el enigmático hola Sofía ¿cómo estás? voy a traer una tapa de Sofía en cualquier momento ahí está alguna frase de Sofía por eso ¿cuántas tapas tenés Sofía? no sé ni idea pero más de 20 seguro no las conté ¿más de 20 seguro? supongo que sí ¿sabes que no las conté? mirá tendrías que alguien de la familia las debe tener mi mamá obvio mamá tiene todo mamá tiene mamá es la que guarda los recortes trae alguien en la familia que guarda todos los recortes los catálogos entero no la parte que yo salía nada más el catálogo entero es mamá te ocupa un montón de lugares acá el recorte de la revista chiquitita claro la guarda cortan la hoja tan linda mamá vive en San Fernando en la misma casa de hace mil años con su marido y siguen en la misma casa recién hablábamos un poquito jugábamos un poquito así como tenés varias tapas ¿le has dicho que no a muchas tapas? capaz por no sé por el pedido del título por etcétera he dicho que no a varias tapas no sé si ah guau un montón pero una vez que me llamaron sí dije que no a Playboy ¿playboy? en la época ¿cuál? porque fue mutando no Playboy de acá vinieron a hacer un casting de afuera ahí hay que meterle no ni me voy prepará fue no contundente hubo duda hubo chalo hubo debate familiar no 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 cuando voy primero en un casting eran unos productores que hacían varias revistas creo que no sé si hacían no sé si era GQ o una de esas pero que bien que está GQ está bárbara hoy lo hago pero después me divorcio obvio 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 después viene y mario ¿qué? ¿estás loca? ¿qué te fumaste? no pero cuando vinieron a hacer ese casting me dijeron bueno vos también estamos haciendo Playboy y me dicen bueno tenés que mandar full frontal me dice de adelante atrás desnuda y te regaba el lomo igual que laburo de esos tipos ¿no? duro dije bueno Playboy por ahí puedes dar un revista gente hot bueno pero no y perdón ahora que ya no la hiciste podemos contar no está bueno hablar de dinero pero ¿cuánta plata había? no es que no te si yo ya cuando me dijeron es tan es lo que tenía que mandar era tal cosa no no eran varios números varios ceros sí pero ahora Playboy no hace más desnudos así que quizás ahora por ahí sí igual eso no es mentira igual eso que dice no hacemos la tapa cuidada ¿qué cuidada? no pero no hoy están haciendo más cuidada a los hombres no sé no quiero hablar de usted nos gusta mucho más menos es más históricamente en la vida no me mostré esto pero es la parte tal cual después que queda ¿no? para la imaginación nada la Playboy venía no es que consumo pero he visto cualquiera la última la hizo Rocío Robles ya no están desnudas totales claro vos la de Rocío es recuidada buenísima sí eso lo reago sí viste estoy metido ah estás en todo son conocidas son conocidas para no decir amiga porque es un montón adiós si no una versión un poco más cuidada y linda también es Sports Illustrated que vos habías hecho el casting ¿puedes ser? ¿quién hizo Sports? ¿ella? no 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 ah Rocío no sí hice un casting pero nada era un casting que armaban las agencias de afuera y era para todo Latinoamérica para el mundo ¿por qué la estamos queriendo poner en bolas a Sofía? es lo que previste que yo lo hago no no es que ella pará pará no porque capaz que dicen eso unos jelopas ella arrancó después de todas las fotos que ya hice no es que me tapé más o menos uno está más recatadito más metido en la moda está no está está casada estoy casada estoy casada estoy casada debería saber cómo es la vida casada pregunte pregunte cómo es la vida casada depende del día como cualquier ser humano hay días que estás así o sea intemur y otro día que estás pero no es una como una bueno no dice nada no él me cuesta hablar cuando toca estos temas se pone muy sentimental todavía no no todavía no por eso ya tranquila no le des consejos yo tengo dos niños sí pero no es la persona indicada disfruten de la vida vayan al cine ríanse cenen no se peleen vean películas vean series después decir así todo eso al tachito y viene Pepa pañales mamadera no dormín nunca te olvides estoy contando para que vos te sabés todos los temas lo ponés en el auto de Pepa no en el auto no porque todavía tiene unos años y medio y nueve meses pero en la tele sí Pepa los que somos tíos también sabemos no es grave Pepa la rompe toda Pepa Topa 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 Dragoncito Volando el otro día fui a ver este espectáculo que es sobre hielo el de On Ice bueno no quiero decir el nombre sí no me faltó la meca pero y me sabía más las que hacían yo que mi ahijada me sabía todo la de Frozen y la tipo bueno pero te gustaría eso obviamente vas a hacer que eres hermana sí en realidad si es por él es ya si es por mí esperamos un poquitito lo banco a él bueno para cuándo yo mi recomendación con toda la mitad del mundo es ya ¿por qué? porque es lo más lindo del mundo y después decís ¿por qué no lo tuve antes? más allá de lo que estoy diciendo que es es verdad es real te está mirando en esto ¿te quiere revertir? mi marido es real lo digo yo no tuve a los 37 años 36, 37 años bueno el día es 36 y te juro que lo dije que debería haber tenido antes ¿cuánto hace que está casada? hace me casé en diciembre nada seis meses no todavía no lo banco a él pero para mí todavía no un año de convivencia cambia no igualmente ya habíamos convivido antes pero no es lo mismo convivir como novio que convivir casado pesa el papel pesa es lindo ¿en qué cambia? casarse es lindo no sé te juro que yo no me casé todavía yo me volví a enamorar más todavía y no sé vamos a ver mirá ahí vemos fotos de casamiento él tiene una chafa fuerte vaya vaya él es un bombón ¿cuánto mide? 3,40 mide 3 metros mide 1,88 ¿esto dónde fue Sofí? eso fue en Punta del Este nos casamos el 9 de diciembre hicimos y como vino mucha gente de afuera porque su familia es de Brasil yo vivía afuera en Estados Unidos él vivió en Alemania entonces es como que vino mucha gente de afuera y quisimos hacer algo divertido hicimos el día antes y el día después bien en un estilo bien en el estilo nos gusta la joda tricotas metieron ¿cómo se conocieron? nos conocimos no, no, no pero pará vivimos o sea, poquito yo viví un año en Miami después otro año en California y él vivió en Berlín creo que 4 o 6 meses por una pasantía estaba trabajando y ahí se hizo un montón de amigos y bueno nos conocimos cuando yo tenía 13 y él 16 éramos chiquitos es una historia de re amor es una historia de amor de amor de libro pero no, no nunca nos habíamos ni mirado ¿nunca hizo nada? nada, cero, nada él hizo la suya yo hice la mía o sea, él dice que cuando me vio tipo, me miró ¿13 años? dice, con 13 yo tenía 13 vos a los 13 igual estabas bomba ahí está la garra a los 30 dijo 13 estabas bomba te miró, viste, la típica dice los padres, viste a los 30 vas a ver esta es mía, a los 28 es mía no, ya a los 13 eran dos patitas de tero dos flaquitas todavía nada ni todas mis amigas eran todos lolas, todos y yo era toda flaquita pero y él me miró y dice que enseguida como que me vio las patitas así flaquitas y dijo, pum voy para allá y un amigo le dijo no, no, no pará que estás me voy a parar yo ¿y qué prosperó? ¿lo otro? no importa ¿sabes que sí? me encanta me encanta la historia pero después nos encontramos él estuvo mil años de novio después yo también de mil años de novia de la mía y después nos encontramos ambos solos ambos solteros los agarró y en el medio seguían en contacto por ahí de vez en cuando ¿o no? ¿cómo, cómo? ¿seguían en contacto en el medio después de todo eso? no, no, no nos encontramos por una amiga en común en Instagram que ella me escribió una vez y yo le comento una foto y él le dice tipo, Sofi no la ve hace mil años me comenta y decía che, pero esta guacha no me contesta nada ningún mensaje yo no sé él me ponía un like y me decía y era como después el cuento es a ver si se da cuenta y le pongo un like y era como y tenés un montón de seguidores o sea, no te das cuenta claro, al principio para el primer día que tenía no sé, cinco seguidores perdón qué puerta de histeria que abrió el Instagram el Instagram es lo más lindo ahora es el Instagram es un desarmador y desarmador de pareja terrible hay que agradecer la Instagram a las redes sociales desde ICQ hasta acá gracias a todos Steffi Denberg qué es lo que te gusta de un hombre qué es lo primero que le mirás de su único la sonrisa de Miro la sonrisa para mí es fundamental creo que es así como lo más importante no tiene que ser la sonrisa perfecta es como lo que transmite con la sonrisa y después no sé no soy tan así físicamente creo que es como todo el conjunto este muchacho por lo que viste tiene un lomo bar me parece claro está con el gordo porcel es un potro es un potro sí, tiene muy linda sonrisa y la mirada obviamente la mirada me tiene que transmitir que sea una persona cálida muy de su casa a mí me gusta la vida tranquila todo medio zen medio energético todo por su amor no sé si ahora por esto más zen antes era como más torbellino claro pero como corresponde más joven claro ¿cómo se llama tu marido perdón? yo José pero le dicen show show ya vas a ver ese estado zen cuando vengan los niños nos están mirando la gorra le gusta que vos seas Sofía Sambolo o hubiese preferido que no te conozca a nadie no, cero no le molesta para nada al contrario me impulsa siempre y cada vez que estoy con un proyecto o con algo que estoy pensando hacer o que estoy a punto de hacer siempre es el que me dice luna de miel a ver ¿dónde eso? ¿Polinesia? ¿qué es? no, eso eso fue en Catar que hicimos una parada la pegué la pegué la pegué la pegué la pegué buenísimo eso es en Maldivas eso es en Islas Maldivas que se los recomiendo mucho chicos es increíble vos que nunca fuiste no, nunca fui es un destino para parejas es el destino Maldivas para viajar no joder está buenísimo voy a ir eso es en Indonesia hay otro destino espectacular que no conozco que debe haber ido mucha gente Playa del Carmen ¿cómo no vas a conocer Playa del Carmen? Playa del Carmen Tulum está buenísimo bueno dicen que es increíble y nunca fui así que bueno teléfono para te voy a decir una cosa Playa del Carmen está bárbaro Playa del Carmen es increíble Playa del Carmen escúchame vos levantás el teléfono hoy te tienen 80 hoteles auto, helicóptero no me gusta que me inviten no me gustan gracias a Dios a nosotros sí vos pagás a mí me encanta que me inviten levantaste la idea y te puedo sacar la foto no, qué foto te voy a poner otra tarde quiero romper un mito con el paño hay una de las fotos que está en una sillita en una hamaca y hace poco viajó mi mejor amiga ahí que es Luli Fernández y me dijo es una bosta esa sillita que es solo para la foto porque ahora vas a ver ahora vas a ver las hamacas estas en el mismo lugar estoy hablando esta vez no me equivoqué Luli fue al mismo hotel Luli fue a la misma playa no sé si fue al mismo hotel pero ahora vas a ver hay una silla que dice qué lindo estar ahí dice solo para la foto por favor vamos a romper un mito ahí viene tranquilidad qué lindo esa playa yo no sé si es tedioso estoy diciendo que esto que viene acá es una porquería ahora van a ver no esto está acá todo bárbaro se viene una foto en una hamaca que solo para la foto no podés estar ahí tomando mate por ejemplo ahí se viene esta esta que viene después esta la tengo estudiadísima esta eso no es posta no cómo no es posta ahí no te podés quedar es un invento qué no está bien Sofía pero bueno chicos producción tráiganle un médico al pollo celoso no yo lo que te digo a mí me contaron me contó Luli mi mejor amiga Fernández la nombre fue conocida tiene la misma foto ahí sola también porque el marido no le gusta sacarse fotos están a la barriga hay de los míos mi marido es igual aparte por acá es otra cosa no le gusta y está parada re sexy le digo uy qué fotón me dice es una porquería es una hamaca en el medio de la nada está buena la playa pero esa hamaca es una porquería miento no a ver no te quedás 3 horas es divina para la foto obvio pero no es que te quedás así 7 horas porque tu marido qué hace también claro se aburra mazol coco nah quieto mazol aparte los hombres no sé el mío es como que lagartear mucho no le va pelota de fútbol es actividades bueno a mi marido le dejamos el fútbol el boy en la playa el ser el hombre chicas el hombre quiere actividad viejo la pelota la pelota actividad la pelota padel cualquier cosa tirarse al agua lo que sea muy bien no tirarse al sol cualquier tipo de actividad no sé si es válido ese mito ya está bueno quería compartir una vivencia a alguien que viajó pero si pero Luli estuvo en la misma playa no si 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 ahí en el tiempo que armaste Luli viaja seguido porque viajan seguidos en Maldivas fue eso fue a Maldivas este va y todas esas playas lindas porque a Mario le gusta mucho a Bali porque surfea claro a Mario le gusta surfear ella está aprendiendo y por eso viaja a estas playas y yo recibo la foto porque soy su hermano ¿entendés? ¿te parece bien? no parece perfecto sigamos con sigamos con el mito de la de la maca ¿qué? a usted le gustaría le voy a dar opciones opa no no te asustes es un coño nuevo tengo que tener miedo este tío no este programa no no se acaba de inventar el pollo abro el instagram y la veo rubia otro día colorado otra día morocha verde no lo deja entrar queremos distraer bueno en realidad está buena y se pasa es el generado del novio pasa que ahora viene mi germón está cumpliendo todas las fantasías a Grego es el generado del novio ya viniste con 10 luis distintos ya está no aburrirse para no obviamente no 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 este como te despide enseguida si pero subo rápidamente queda tranquila obviamente no te casarías con nada pero preferirías a futuro ser una ser conductora tener tu marca de ropa actuar o seguir siendo modelo ¿qué te gusta más? para el futuro marcateles cuatro puertitas le abrí marcateles por eso no le abrí la puerta de lo que ya hizo si marca igual yo participé en el diseño con una marca pero vale no es mía la marca igualmente pero vale vaisámoslo ahora arranco igualmente con la mía propia ahora hacemos promociona acá no yo creo que volvería a ser modelo siempre me gustó me gusta lo disfruto es algo que los viajes lo volvería a elegir si los viajes conocer gente espectacular por el mundo probar comida distinta no sé viajes increíbles que por ahí nunca me has imaginado perdón fuiste por todos lados a laburar y donde te gustó donde te flasheaste donde quedaste enloquecida imagino que viajaste por todos lados laburando si ya te digo Turquía me fui a Bodrum que no conocía hace tres años acabamos de empezar a salir con Joe hace una semana no estoy jodiendo y me dice me sale un trabajo en Turquía y fue tipo bueno no me voy a ir sola a Turquía me va a dar miedo acompáñame me va a dar miedo y le digo no aparte fue muy gracioso porque me siento con mi hermana y el marido le digo che estoy saliendo con un pie hace una semana y me salió un trabajo en Turquía y el lugar era espectacular pero como hago para decirle al pie che me acompañaste se asusta no flashe que me quise casar tal cual bueno en realidad después me quise casar al principio no le puedo decir che vení acompáñame y me dice no si si no saben lo gracioso que era en speaker con mi hermana y el marido tipo que hago le digo o no le digo vos decí dale para adelante y tenían razón y le dije le dije venite conmigo no me animaba tardé o sea tres días antes de irnos se lo dije y me dijo olvídate ya valija pum me pasó a buscar aeropuerto nos fuimos a Turquía lo puede hacer también obvio hay gente que dice negra para que mañana te voy a abrir el kiosco si bueno la verdad es esa en realidad bueno tuvo que hablar con la familia con la cual trabaja se organizó y dijo che miren me voy y digo nada nos fuimos una semana tampoco que nos fuimos un mes ok que lindo nos gusta si te iba a hablar de que vos vos lo invitaste a él o sea que vos te la jugaste diste un paso adelante el primer viaje juntos pero bueno a lo largo una semana te la jugás un poco porque no te conocés tanto por eso le estoy diciendo que se la jugó no es joder claro está bien por eso le estoy diciendo que se la jugó pero a lo largo de toda tu carrera proyectoria has tenido has tenido propuestas grosas no des el nombre no hace falta pero alguna propuesta loca que te han hecho lo que sea que de viajar de viajar si propuestas de enamoramiento de regalos el ronny nunca ahí lo agarraba claro si no lo estaría manejando eso es una fantasía un rolex te voy un nuevo el rolex es mito esas son fantasías que tiene la gente no pero por ahí no sé fuiste a laburar un lugar y uno te hizo seducir y te hizo terrible regalo o te invitó un lugar lindo o te propuso algo medio loco los árabes viste que te dicen bueno vamos a esa chica le regalo un avión no no sé que yo no 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 sucede no para mí es un mito bueno pero son chicas lindas por ahí puede ser hay gente de todo el mundo yo conozco gente que lo hace no sé yo conozco gente que lo hace real que lo ofrece exactamente así que pasa así que pasa no la única vez que me pasó algo así loco que me acabo de acordar es que cuando trabajaba en la cocina del show cuando conducía la cocina con Mariano me mandaban regalos al programa me mandaban distintos tipos de regalos si alguien que yo no conocía nunca lo conocí nunca lo conocí en persona y me mandaba libros qué horror qué miedo me da y esto era la misma persona todo el tiempo incesante un horror un día me mandó un iPod ah bueno buen regalo es raro le mandó un iPod y lo regalé no así que no está en mi casa mi amor queda tranquilo claro ese viene cerrado un poquito es lo único que no pero después nunca nada más el iPod era con toda música que le gustaba realmente al señor era chorro el chabón ¿entendés? chorró un iPod y lo mandó para el 13 nunca lo conocí ni de ni de ni me acuerdo el nombre imagínate Sábulo Sábulo viene algo picante te quiere ablandar a cualquier lugar donde entro me dicen Sábulo pero si tengo un nombre tan lindo te quiero disculpas Sofía igual no me molestaba aparte estoy jugando hoy en día que estás en pareja todo el mundo lo sabe el que no sabe que estás en pareja la verdad casada casada ok a lo que voy está con alguien el que no lo sabe es un descuidado de la vida te encaran mucho flaco mucho desubicado por Instagram redes sociales ¿se te tiran igual? o sea siempre está el mensajito que te escriben abajo sos el amor de mi vida no ese no no te estoy hablando de eso no ese no te estoy hablando de que va al MDD Instagram sigas o no sigas no importa de alguien un poquito más conocido alguien que pueda llegar a conocer nunca me llegó un mensaje directo diciéndome algo así medio picante no pero también saben que está casada no Pollo ella muestra una vida ya casada pero hay gente que no le interesa las personas bajan la guardia Pollo tenés que bajarla en un momento yo no estoy hablando de mí no estoy trabajando no te digo con ella hay veces que hay que cerrar la persiana ¿cuándo vas a sentar cabeza? es terrible ya pronto el Pollo de Álvarez es el nuevo Nicolás Cabré de la televisión no lo queremos enderezar pero él pero no chicos ustedes que están así de enderezados yo hablo de los niños él es muy familiar está con los sobrinos todo el día pero cuando le escapa o le da te capas el problema es tequila no pero yo te veo vos vas a ser un buen padre contá con eso obviamente eso no hay duda y Pico también aunque no vamos a andar en eso pero también se lo ve están los niños ¿querés preguntarle algo a Juan? no chicos porque yo me pongo en el lugar que me acostumbré bueno pero si voy a hacer la conducción de un programa muchos años es verdad preguntá lo que quieras te damos one shot te damos una sola no si querés si querés meter para cada uno dale para cada uno estamos en el show de Sofía que le gustaría seguir su carrera para 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 Juan no te atajes que sabemos que sos el que más podés perder la está pasando re mal hoy en las tardes de Sofía con amigos así ya tengo la pregunta para cada uno ya con amigos así más ámolo se llama hoy es una reunión ella en un momento tenía una marca de ropa muy conocida va ahí Sofía más ámolo ahora es con amigos así más ámolo más ámolo mañana mañana no se llama más más ámolo entonces es su momento Sofía aprovecha tu momento perdón esta sección queda el invitado hace tres preguntas dejale llorear lo que queda por un momento de improvisación te lo pido por favor ¿por quién prefieres arrancar? mucha duda para la conductor Juan tiene miedo voy a empezar Zavala no vale mentir Zavala Mariano Zavaleta alguna vez te inventaron un romance y era cierto con la que es mujer actual de Guillermo Coria fue falso total toda la vida un escándalo total no era cierto no bueno ese es el que más me dolió porque era verso total a mí también me pasó que me inventen romances y fue horrible porque era una persona casada y fue y era un tema que yo conocía mucho fue horrible y es verso total y fue bueno hace muchos años buena pregunta de Zavala porque trajo una buena respuesta me gusta con amigos encima Zavala nunca hablé de este tema pero lo estoy contestando te digo más te digo más atención difícil eh mirá como me fui para atrás tranquilo mirá mirá como se está arrinconando mirá arrancó así con Zavala si tenés ganas si la tenés abrame la puerta abrimos el juego con Steffi si 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 tenés ganas si la tenés Steffi también participa si tenés ganas sigue Sábulo fuerte para el último si no es que no te lo puedo si 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 no vas a bardear este programa vas a bardear tiene filtro no te cuido te cuido te cuido te cuido te cuido iba a hacer algo pero no 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 lo cuides no lo cuides no lo cuides va para vos dale le va para vos leo la respuesta en algún lado espero que no estábamos Steffi me se mató bueno Puyo 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 ¿qué? Puyo Álvarez ¿qué hice? Chiquen soy yo estoy un poco nerviosa posta ¿ha tenido o no ha tenido un amorío? lo sabe habla con conocimiento es tremendo habla con conocimiento es brava es brava hay que venir al programa de Sámolo estoy re cagada Sámolo estoy re cagada ¿ha tenido o no ha tenido un amorío con la señorita Laurita Fernández la dejé pasar obvio que no te perdoné la vida te agradezco es que muerde los labios no no mi compañero ¿le cambiaste el nombre a lo último? no no era ese era ese no no era ese la respuesta es no no rotundo correcto nunca nada no ni voy a tener ¿qué hablas vos que te metés en la pregunta de Sámolo mirá que correcto pará hoy son mis panelistas chicos por favor yo soy tipo el panelista aparte todos me tienen que decir que sí claro ok sí ah te respondo Juan disculpa no no la verdad que no no acompañé al laburo estamos bien así no mezclamos laburo con perfecto Juan tráiganme la máscara chaleco antival algo Juan alias Epica ¿puedes ser violenta? monaco ¿puedes ser violenta mal? ¿violenta? violenta ¿por qué violenta? no no es violenta cuando digo violenta es la pregunta directo o sea sos sos toda la prensa en una ok esta respuesta puede salir en todos lados te transforma en angelito bolino no me va a necesitar nunca más este programa les juro que fue un placer venir tanto estar acá te pinta incómoda ay dios mio Juan Pico Monaco dime creo que sos vecino por ahí está cerquita mío mirá como esto a ver yo sé todo hay planes ¿quién es? brava Johnny es bravo como el marido me olvidé show show bravísima esta show bravísima show pico vos no te casaste nunca nunca te gustaría casarte con caro no la pregunta es con caro estamos pasando un momento muy muy hermoso te cae todo de maduro igual no era la pregunta es muy buena la pregunta es muy buena la pregunta no hace falta no era la pregunta la pregunta es opa no era la pregunta no era la pregunta atención como no era la pregunta no hay planes está preguntando respeta a la conductora hay planes de buscar un hijo con Carolina Pampita Ardoain hay muchos temas no se ponga nervioso no 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 muchos temas que se hablan en privado no que es muy difícil exteriorizarlos en una cámara es muy buena la pregunta de la conductora es muy buena son planes es lógico las parejas es capciosa empiezan a salir tienen un plan se van a vivir juntos etc etc disculpe hay muchos rumores dejala hablar hay muchos rumores muchos rumores pero la verdad de todo sabemos carulló y lo vamos a mantener así que entrevistado hortiva trajiste ah bueno ah bueno no nos sirve este invitado que no venga nunca más me pongo en el papel buena respuesta igual ya trato de responder enigmática a mi me gustó la respuesta es como que ustedes me pregunten si yo alguna vez tuve una propuesta indicente y yo diría no no eso lo dejo para mi privacidad igual te voy a decir una cosa el entrevistado tiene derecho de todo el tiempo no vengas más pero mirá el panelista como se está tirando el programa no vengas más no vengas más son las janinas a la torre de los programas te voy a decir una cosa no sé si vieron primero te felicito falta este te felicito hermoso hasta acá todo vieron Light to Me si fíjense vean Light to Me qué pasa cuando una persona cuando le preguntan hace esto no 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 se cierra totalmente está cerrado está cerrado o sea te entra dante la pregunta y en un momento tiró este miren esto tiró este y este ¿sabés qué es? Game of Thrones no la mentira levantar el codito es la mentira pero nada seguí así ¿puedo decir algo? sí antes que ella pregunte yo estaba en esta postura por eso y nunca me moví de esta postura sos el chaco sos el impenetrable no porque ya sabías que venía algo y de hecho te fuiste para atrás me fui para atrás y en Sofía viste un vacante relajé y pensé cada palabra de mi respuesta está muy bien que cuiden está bien está bien está bien se cuidando igual yo te digo algo yo los veo con un hijo ¿sí? muchas gracias ¿con un hijo o con un casamiento? no 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 sé si casamiento lo veo más con un hijo o un casamiento ¿cuándo se viene? ¿cuándo se viene? bueno vamos fiesta también ¿cuándo se viene el programa de Sofía Sámoslo aire conductora? ya te veo así te vi a mí me gustó te vi ¿sabes que te vi? su saniva tajante fuerte con baile incluido igual no me gusta el programa de Sámoslo lo que vengo es nuestro programa me gusta que esté con nosotros ya no te gustó la gente está bien quiero que acá o sea nosotros necesitamos sumar potencial ¿sí? no estamos muy bien pero nos gusta seguir sumando talentos bueno las preguntas indiscretas así que Tobal que antes era la limpiamos Tobal y ahora queda va rotando va rotando por favor chicos a mí no me roten no no hasta ahora quedaste titular por eso vamos a ver quién viene mañana atención corta ponen la música de vuelta mañana ya vino así es la vida Sofía Estefi Ember alias me cambio cada rato pará ¿por qué te dije Dember? ¿y cómo es? Dember Dember yo dije Dember la buscás en Instagram Demner por favor yo le voy a hacer una pregunta a Estefi Demner pero pará porque es amiga porque es colega lo que sea picante una pregunta muy real con nosotros estuviste picante una pregunta muy real Estefi Demner o Estefani Estefani es ¿no? sí Francia tiene muchos fans Estefi no estiqueten a Laurita chicos que diga la verdad un ejército un ejército no nada sigamos ¿qué dicen? no no caseta O tuite O mañana va a salir nunca tuve un amor por la robaron no va a entender sí pará aprovecho le mando un beso enorme a Laurita que la adoro sí es mi compañía ya sé ya sé ya sé pero digo ay pero es un chiste dentro de la pregunta que no se lo tomen todo el día mañana te manda eh ¿soy vamos a Estefi? me quiere me quiere Laurita me quiere Tefi Demner vamos Tefi Demner es verdad yo quiero saber esto pero real 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 no voy por ese lado chicos no piensen tan mal mirá como están están los tres así ¿qué tal? a ver que voy a mirar nosotros estábamos dale dale quiero saber algo la realidad de la intimidad de la pareja con Gregor Roselo sí es usted o no es usted celosa de las chicas que se le insinúan a su novio el famosísimo Gregor Roselo soy un poco celosa pero él es más celoso que yo ¿en serio? ¿por qué lo mata? ¿por qué tiene que lo mata? ¿no lo es? ¿a mí lo mató? ¿se está preguntando a las aves? no entiendo la respuesta yo tampoco yo soy celosa de cosas como muy extremas no es que celo todo no soy una persona lo ves con alguien chapando claro ahí me recaliento o con alguien teniéndose relaciones sexuales a eso te referís eso ahí ya te molesta soy celosa así como de cosas muy extremas no me pongo celosa si se sacan una foto si le dicen ay qué lindo que sos pero alguna vez te pasó de estar en un evento y ver alguna que apá ¿por qué pasa? ¿viste qué pasa? pasa que a Grego le gusta decir no con esta me chatie con esta me chatie no sé para qué entonces después pasa que nos los cruzamos y es como grave error grave error bueno pero es su mundo yo creo que le has chateado con medio país viste que las mirás distinto si lo mirás mirás que chatean con tu novio con tu pareja lo que se te cruza por la cabeza que habrá hablado no ni lo pensás pero ya es distinto ya es como pero perdón si se equivoca acá a Grego le mandamos un beso pero vos no podés antes de empezar una relación está bueno contar la verdad pero no podés decir chateé con esta esta y esta porque te ensuciás solo no por ahí chateé no pero si estuviste es como que tampoco quiero estar sentado en una mesa charlando y no sabés que estuvo claro eso no pero se manda a la parte dice no porque como esta época del lotero sabés que pasa con una bomba así obviamente él también él necesita levantar la última también no sé haciéndose el canchero bueno fuerte aplauso para este momento único espectacular espectacular un momento picante un momento picante del programa muy buena muy bien estoy para segunda vuelta pero no lo quiero quemar no lo quiero quemar no lo quiero quemar me parece que así está quedémonos con la primera vuelta está barba vamos con los saludos tenemos un saludo de una amiga en esta oportunidad para Sofis Amolo que hasta acá está entre las tres mejores invitadas que tuvo con amigos y mirá que ha venido gente vamos por favor gracias no mañana vemos nada chaval un paso vamos a saludar vamos a saludar hola hola Sofis bueno lo que está le mando un beso enorme 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 espero que la pases bien que se guiartela ahí con todos los chicos y que estos caballeros sepan cuidar muy bien una reina como esta gigante para todos solo compensar no podía estar enfiestada escuchando despacito y mandar un mensaje ah mamá que hace Sole estamos al aire lo único que te quiero decir hace mucho hola que tal bien bien hace mucho no te llamo pero te llamo por una curiosidad estamos con Mariano Zabaleta Pico Mónaco y Estefi Denver nuestra invitada es Sofía Sambolo Denver si claro la pregunta que te quiero hacer Sole querida después otro día hablamos de la vida que te extraño estabas escuchando despacito al palo cuando contaste la anécdota puede ser puede ser porque estaban probando música y si creo que fue el final del decir justo el tema ese ah perfecto quería saber me quedó esa duda y quería demostrar también que tenía tu teléfono que se cabre cabre o mi saludo no estaba tu saludo pero se escuchaba despacito quiero aguantar que Sofía como que no se escuchaba bien no claro exactamente así que le querés mandar un beso a Sofía que está acá aprovecho Sofía te mando un beso enorme y ya que se viene en diciembre el aniversario de tu canal porque no lo revivimos y tiramos a terribles fiestas y nos tiramos unos pasitos bien nos tiramos unos pasitos pero disfruten y cuiden a esa reina si la estamos cuidando ella no nos está cuidando a nosotros eso grande Sofía algo habrán hecho chau 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 te quiero chau chau pobre Sole no la llevamos un año y la llevamos para esta pavada pero bueno Sole ya está pensando en fiesta de vuelta porque Sole vino he grabado no está muy bien no pasa nada y ahora está con un muchacho yo conozco un cordobés simpaticón copado pero no el casamento no no hablo de la vida privada pero decías recién te conociste que otras amigas te quedaron del rubro del modelaje que a veces se hablan cosas tengo muy buena onda con varias tengo muy buena onda con Nicole con Sole con Lara Bernasconi en realidad no quiero enumerar no 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 pero debes tener muchas amigas la que tenés trato diario deben ser un montón pero por ahí tenés dos o tres que sí ¿sabes qué pasa? la realidad es que uno tiene los amigos de toda la vida yo soy súper amiguera de toda la vida tengo mis amigas desde que o sea nosotras vivíamos en una misma cuadra y nos hicimos amigas y son hoy mis mejores amigas fueron mis damas de honor y hablo todos los días las 24 del día o sea con chat viste que es el whatsapp con un grupito habla todo el día clink 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 no obviamente que tengo buena onda con un montón y si charlamos de muchas cosas hablas a veces de la vida hablas uy sí porque el día de mañana cuando tengas un hijo no sé qué consejos siempre hay pero no es no es que me junta a tomar un café por ahí claro por ahí con Sole sí tengo más relación con Lara también con Nicole hablo más seguido también o sea hablamos más de la vida de cosas personales qué bueno qué buena recién hablábamos un rato de compacho de la camada de humoristas es una buena camada de modelo cuando digo buena camada me refiero a que laburaba mucho tiempo tiene una imagen linda fue como muy lineal y bien en realidad más para arriba yo creo que lo que tenemos toda esta camada es la escuela de mucho trabajo de perseverancia de como cuidar la imagen lo máximo posible obviamente que cosas que pasan a veces pero pero nunca dejar de trabajar y siempre estás constantemente como reinventándote o bueno pero no sé es como que nos encontramos siempre en todos lados seguimos estando siguieron laburando de otras cosas también se reinventaron muchas se fueron para el diseño fue fuerte pero terminó haciendo otras cosas también se reinventaron Sofi también estuvo desfilando en el New York Fashion Week que no es poco uno de los desfiles más importantes de todo el mundo y estuvo ahí Sofi desfilando este año fue estuve este año y el año pasado en septiembre y en febrero y cómo te llega te llega la invitación en realidad yo lo había conocido a Augusto Barcelona en Punta del Este en un evento que habían hecho hace no sé como 5 años atrás y él un día me dice bueno a ver cuándo te vienes para Barcelona al pilar no sé cuánto que sí que el catalán que ha hablado como más así el Barcelona catalán hoy nos mostraste uno alguien hablaba ¿era catalán? abreviado es difícil y un día me dice no Benito y dije bueno sí que divino este tipo me está tirando buena onda o sea ¿qué voy a hacer yo desfilando? dije ni loca en el New York son todas chicas claro muy altas muy flacas es muy difícil meterse a desfilar en el New York y aparte son así o sea no saben te juro que le tirás un cacho al argentino no le gusta eso al argentino no le gusta gracias a Dios que no le gusta bien pues no va podés comer hay que estar con más curvas si no no tengo que dar igual fue una experiencia que disfrutaste una experiencia alucinante que todavía hoy no puedo creer haberla hecha porque obviamente es un sueño muchas chicas se van a Nueva York con el sueño de desfilar en el Fashion Week de New York es un sueño para las modelos y bueno nada y un año fui a ver el desfile y me dice bueno pero la próxima vez desfilás dije este me está jodiendo y un día le digo che voy a estar en el Fashion Week de vuelta el año que viene o sea la temporada que viene me dice bueno este desfilás no sé qué eso fue para el año pasado que era en Barcelona que se llama el 080 de Barcelona que es la Fashion Week digamos o sea el Fashion Week de Barcelona y nada esto fue y me llaman yo estaba en el avión a punto de despegar y me llaman y me dicen bueno te queremos contar que Gusto te eligió para que abras el desfile no wow mucho me largué llorando y sucedió sucedió abrió el desfile tenía el corazón y me decía tac 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 pero olvídate no comí durante todo el día de los nervios que tenía probaba y era como no quiero nada impresionante no 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 unos nervios una adrenalina alucinante aparte toda la preparación que marca que marca la de Gusto ah pero una sola una sola solo desfilé para Gusto no y después iba a hacer otra pero me dijeron y no la verdad es que Gusto prefiere cuando decís eso se me ocurre una de las de las top 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 de las otras de las conocidas no en realidad fue la única que hice ahí ok bueno listo estaba ahí feliz de la vida aparte salió en todos lados una muy buena repercusión súper reconocimiento por parte de mi país que para mí eso da locura está bueno porque que te reconozcan también acá lo que haces afuera vale mucho perdón y estoy un poco afuera del tema pero lo que era antes el tema de los desfiles de Jordano que eran una cosa impresionante los 90 salían en todos lados no con Jordano ya arranqué a ser modelo en el año 2000 yo desfilé también para Jordano vos jurabas que era 90 Jordano antes era como Jordano era como un show impresionante sigue sucediendo no con Jordano así era el show no sé en el verano como que salían en todos lados esto es como que me reporta yo escuchaba esta canción y era piel de gallina era como salía de la cancha de fútbol esto es claro esto es el desfile de Roberto Jordano no dan los números no dan los números no hay dinero no está más eso pero es por una cuestión de dinero o porque las marcas no lo que no igual ahora paren ahora está Willy Azar que es un productor de moda también que hace muy buenos desfiles la verdad que está muy bien está bien pero a lo que voy es lo que no es que es Guilla Azar lo hace hace el pinamar moda look y hace las leñas o lo va alternando lo cierto es que cuesta cada vez más a eso me refiero las marcas son cada vez menos antes era despampanante no digo que lo que pasa es que necesitaban mucho sponsor vos pensás que antes o sea en la primera fila tenías a Lendelon tenías pensás que el último de Willy fui yo primera fila imagínate oye este ritmo cambiaron a Lendelon no es una forma de decirlo lo que te quiero decir es que están muy buenos los desfiles pero digamos la moda en ese nicho perdió un poquito me parece y todo cambió por supuesto todo cambió antes hacías una etapa de gente y era lo único que necesitabas para que te catapulte a la fama y a ser popular que la hace cualquiera no sé pero como que en ese momento era que pasó no es muy importante para mí vení está muy bueno queda minuto minuto y monedas minuto y monedas nunca pasó tan rápido vení Sofía por favor nosotros nos sucede algo que cuando minutos cuando nosotros vengan chicos arrancamos el programa andy y Steffi van desfilando quiero que nos enseñen ambas a desfilar a nosotros porque vamos a cerrar el programa así desfilando esa va a ser su cámara digamos la pasarela enséñenos estos tres pero pará tengo que envisar tengo que enseñar como desfila un hombre como desfila la mujer ah el hombre tiene diferentes obvio claro hacé lo que puedas sos la conductora y te queda un minuto y viene Pampito buenísimo bueno para desfilar la mujer tiene que imaginarse trazar una línea imaginaria ir siempre para adelante y con el cuello orguido vamos a ver voy yo sola a ver a ver a ver sopías ámolo las medidas a nadie le importan es bonita está por sacar una marca ahí está sonrisa siempre un poquito de sonrisa dependiendo del desfile y cuando llegas al fondo es como que enamoras a la persona que está enfrente con la cámara mirá re complicado a ver si lo lograste es verdad hay mucho que es así risa y hay otro que tiene una cara de horror a ver vos a ver Stefi a mi me cuesta la cara de horror pero puede ser a ver Stefi el talento con amigos así atención Stefi el apellido no lo que sale la si si la tiene que abrir si la chica sabe claro que si claro que si tengo otro talent tengo otro talent el hombre desfila como más más goma más goma no porque nos tenemos que ir el pollo desfilado vamos a cerrar desfilando muchísimas gracias Sofía gracias fuerte aplauso para Sofía lo mejor para vos gracias dale cuando tenga mi programa los invito a todos chicos que va a ser no sé si voy a ir a partir de la semana que viene a esta misma hora cerro lo limpia bueno a esta misma hora nos ponemos nosotros picantes no 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 cuando yo tenga mi programa obviamente están más que invitados espero que vengan los cuatro ella se la vanca sola ella se la vanca sola ella se la vanca sola quedate en casa de Tago que ya se viene Pampita Online nosotros nos vamos desfilando gracias nos vemos mañana para adelante vamos dale dale ¡Adiós!